¡Hola! Vamos a continuar con Phantasy Star Online 2 hoy también un rato, porque dentro de menos de 3 horas empieza la conferencia de Electronic Arts y no podemos perder la conferencia de Electronic Arts del E3 porque seguro que anuncian cosas muy interesantes como juegos de deportes varios Así que eso, va a empezar la peor, pero bueno, que... eso, Phantasy Star Online 2 Está la gente aquí metida, no sé en qué chat se habrán metido, se me ha cortado la conexión hace un momento Puede que se vuelva a cortar la conexión igual que la semana pasada Magia de las compañías telefónicas y eso Que... voy a... tengo que hacer un par de cositas antes de empezar y meterme con la gente Hoy va a ir todo de subir de nivel y ya está Hoy vamos a hacer poquita cosa Hoy vamos a subir de nivel, pero antes se me quedó una cosa pendiente que es mostrar Esto, ya lo tengo terminado por fin Las botas rojas... al... tengo ratón para señalar cosas en pantalla Eh... en nivel X13 Además le puse que se pudiera utilizar con armas de Hunter y le puse que requiriera menos T-Attack para equiparlas Por defecto me hubieran pedido 600 y pico para equiparlas, así que no me las podría equipar Pero ahora sí me las puedo equipar y la diferencia de fuerza es sustancial con las otras armas Estas armas son las que voy a utilizar mientras esté de Hunter de primaria y ya está 420, sí, 420... es el requisito que me piden Le puse un menos 30% así que me pide menos así que me las puedo equipar directamente y eso está bien Así que... me las voy a equipar que no las tengo equipadas Y ya está... ahora... Míralas, qué bonitas y rojas Son ligeramente mejores No tienen buenos afixes, pero eso ya entraremos en el tema de los afixes otro día tal vez Antes de empezar a unirme con la gente, tenía que explicar varias cosas Lo que me falta también son las habilidades especiales que tenemos aquí Tengo unas cuantas habilidades especiales pero no son muy buenas Están a nivel 7, 8, 1, historias similares Tenemos que mejorar eso también, tenemos que mejorar la fuerza de las habilidades Para ello, una cosa sencilla que hacer es buscar en las tiendas de la gente Por categoría se pueden buscar dónde están, dónde están, dónde están, dónde están, discos, discs Y puedes elegir el tipo de arma o técnica de qué elemento quieres buscar técnicas Así que busco de botas y veo a ver qué sale Y entonces encuentro aquí técnicas mejores que las que tengo y todo eso Pero hace no mucho tiempo metieron una cosa nueva en el distrito de las tiendas Para poder comprar discos de técnicas que de verdad sean valiosas Todas las técnicas de tu clase al máximo nivel, que es 17 No sé cuánto dije, a lo mejor dije 20, pero es 17 el nivel máximo que hay por ahora De vez en cuando lo van aumentando Aquí en la tienda de scoobes puedes comprar discos de técnicas de cuerpo a cuerpo, de rango o de técnica Técnicamente los discos de las botas son de técnicas Así que aquí están las 4 únicas técnicas que existen para las botas No hay gran variedad de técnicas Pero a nivel 17 ¿Qué pasa? Que me piden 20 ex-cubes ¿Cómo se consiguen los scoobes? Varias formas, pero los scoobes se acaban teniendo bastantes Así que esto no es un problema Para empezar va a costar, pero si es para un segundo personaje Es súper fácil comprarte los discos de técnicas al máximo Así que me compraré uno de cada y me equiparé las 4 técnicas que tengo Luego aparte me falta además hacer una cosa más Pero bueno, necesitaría 80 discos de 80 scoobes Dices, oh dios mío, 80 scoobes 80 scoobes no es nada Para conseguir scoobes básicamente lo que necesitas es una arma de 10 estrellas o más Y las puedes cambiar, vamos a mostrarlo En esta tienda de aquí Que está aquí todo lejos La tienda de reciclaje Donde puedes deshacerte de objetos para conseguir otras cosas Y una de las cosas que puedes hacer es conseguir scoobes Y los he pasado de largo Por cada arma de 10 estrellas o más puedes conseguir un scoobes Para eso necesitas armas de 10 estrellas o más Hasta que no juegues en Berijaro por ahí no te van a salir Pero luego te van a llover las armas de 10 estrellas o más Son ridículos Tanto es así Que tengo en el inventario Como es común para todos los personajes Un total de... Todos estos scoobes 238 más 999 Así que eventualmente te van a sobrar scoobes A punta pala Voy a sacar 80 81, por qué no Y vamos a comprar las cosas de comprar Mientras por cierto ha cambiado el lobby Ya no hay samba, se acabó la samba Pero ahora hay un lobby de Sonic Del aniversario de Sonic A lo mejor anuncian algo en el E3 de Sonic Aparte del Team Sonic Racing no sé yo O sea mejor que no Al ritmo que llevan salvo cosas nuevas para el Sonic Mania Eso sí Y aparecen anillos en las tiendas Si los coges todos le aparece una esmeralda del caos ahí en la mano La verde Eso es todo Pero ahora suena la música de Station Square del Sonic Adventure 1 Pa pa para... Se oye flojita Tenemos un Sonic Fantástico Pero... Nada más Eso Y la música esta se va a repetir ahora muchísimo Pero es más soportable que la samba Ahora que tengo scoobes puedo cambiarlos aquí Y hacer dame todos los discos más mejores que tengas Uno de cada Gracias Los aprendo Y me lo equipo La única técnica que en realidad me falta... No hace falta volver a reequipárselos si ya los tienes equipados Ya me salen ellas solas en nivel 17 La única que me falta por equipar es esta de Vinto Giu... 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 Como se llame Que nunca la he usado Así que no sé cómo es Ya la veremos Pero me falta una cosa más Bueno... Dos cosas más Primero El Mac lo dejamos pendiente Se ha vuelto a ir la conexión Se ha vuelto a ir la conexión Me está pasando hoy Otros días va de forma distinta Hoy... Yo voy a seguir hablando Porque esto lo subiré luego a YouTube Hoy... La conexión se me va unos segundos Y luego vuelve al rato Es lo que tendré que soportar hoy Y eso es magnífico Porque empiezan las conferencias de L3 Y las quiero transmitir por Twitch Hoy Así que... Buena señal Pero creo que está volviendo Porque el chat se me está actualizando Aunque eso no se vea en pantalla Voy a seguir Como si nada Me faltaba Otra cosa Que es ¿Me vuelve o no me vuelve? Me faltaba Terminarme el Mac El Mac Lo dejé pendiente A nivel 199 A punto de subir Ha vuelto Ya voy a decirlo en el chat Por si acaso Cosas de live streams Como iba diciendo Dejé el Mac Dejé el Mac a punto de subir Dos cosas con el Mac Vamos a subirlo de nivel He comprado tres discos en tiendas de la gente Si compras discos cualquiera Te cuestan nada de dinero O sea Cuando estábamos buscando discos Si tú te pones a buscar discos Y te da igual Bueno Aunque sea Voy a poner de mi tipo Pero si quieres De cierto tipo Da igual Dual blade No Perdón Botas Las primeras técnicas Cuestan mil de dinero Cuestan súper baratas Así que puedes conseguir Técnicas de discos Para hacer tu Mac de Dex Súper fácil Por mil de dinero Cada disco Así Que Me quedaba pendiente Terminar de darte de comer Y toma Toma He comprado tres discos Que costaban mil Y toma Y el Mac ha llegado a Nivel 200 ¿Qué ocurre cuando un Mac llega a nivel 200? ¿Qué es el máximo? Que aprende alguna técnica Depende del tipo de Mac Aprenderá una técnica distinta U otra Esto me da Irrompible ese Pdex No tengo ni idea De qué demonios hacía Pero estas técnicas son especiales Usualmente Depende del tipo de Mac Que te hayas hecho Hacen una cosa u otra Los Mac de Mago Generalmente Te hacen Que te recuperes más rápido el SP Creo Los Mac de Fuerza Hacen un aura alrededor tuyo Que hace daño Físico El Mac como que se pone a pegar Hostias al lado tuyo Pero estas técnicas Solamente se activan Cuando el Mac Tiene energía Si el Mac está cansado Y no tiene energía No le has dado de comer Para que nos entendamos No hace las técnicas especiales Así que ahora Antes a los Mac Le dejabas morirse de hambre Una vez que llegaban al nivel máximo Ahora que han metido estas técnicas Tienes que irle siempre dando de comer Forma rápida y barata De que el Mac siempre esté alimentado Ahora que ya no va a aumentar Ninguna característica Comprar monomates Y siempre tener monomates Y darle monomates al Mac Pa que se esté tranquilo Y callao Y ya está El Mac en sí mismo Te avisa cuando tiene hambre Porque le aparece un icono encima Como de la batería de un móvil Cuando se está agotando Pues eso Ahora Más cosas con los Macs Os habéis fijado que hay gente Que tiene diseños distintos Con los Macs ¿No? Pues se les pueden dar Se pueden comprar Digamos También en las tiendas O te pueden salir por eventos Generalmente te lo suelen dar Por eventos Pero luego los puedes vender Y los puedes comprar De las tiendas de otra gente Aspectos para el Mac Al Mac le puedes cambiar de diseño Y no sé si aparece aquí Imagino que estará en otro tipo de cosas Mac devices Cosas para el Mac Buscar Y aquí te pueden dar O bien Habilidades para que haga el Mac De forma pasiva O Lo que pasa es que serán más caros Esto Dispositivos de evolución Que se llaman Y yo compré ya uno Porque me quedaba bien Con lo que estamos haciendo Y lo tengo por aquí Por alguna parte Entre todas las tonterías Que tengo compradas Esto Si lo busco A lo mejor se ve el aspecto No No se ve el aspecto Dispositivo de evolución Jackolan De Jackolanter Y si se lo doy a mi Mac Va a cambiar de forma Utilizar Perdón Eh Mag Utilizar dispositivo Jackolan Y fijaros Se convierte En el típico Jackolanter japonés Básicamente Pyro Jack Así que Por qué no Vamos Pyro Jack Ahora mi Mac Ha cambiado de aspecto Y va más un poco Con la temática Así que eso es bueno Bien Pues me falta una cosa Por hacer Hablando de las técnicas Espero que no se vuelva La conexión Pero no puedo hacer nada Tengo básicamente Un Pyro Jack Aunque Pyro Jack No lo tenía chie Pero da igual Más o menos pega Eh También hay bien más diseños Pero estuve mirando Digo este A lo mejor puede quedar Más o menos bien Y por qué no Que tenga un diseño No tan genérico El Mag Segunda cosa Y para eso tenemos que Volver a la habitación También hay un diseño Del gato Del Persona 5 Y todo esto Ahora mismo está el evento No sé si lo se va a ver En las pantallitas esas Que a veces ponen cosas De El evento que hay actualmente Han puesto trajes De Persona 5 Y Persona 3 Por el Dancing Moon Night Y All Night Y todas las noches Le han puesto ya nombre Va a salir en 2019 Se va a llamar Dancing in Moonlight Y Dancing in Starlight Pues tiene más sentido Y Reol Jairo de Frick Tiene una máscara de Sonic Porque por qué no Cosas que se pueden comprar Y el traje de Makoto Pero bueno Que han metido trajes De Persona 5 y 3 Y danzas e historias Se puede mostrar también Si te vas para acá Perdón Si te vas aquí Veis que está El Dancing Moon Night Y Dancing Star Night Puedes ver los premios que hay Y hay trajes de Eso De Yukari De El protagonista Del 5 y del 3 Y todas esas historias De Mitsuru Pero como van a estar de base No se van a mostrar De Aegis E historias similares Oh, de Elizabeth Este traje Me pegaría Porque Uno de los trajes alternativos Que tenía Chie Era el de El de Elizabeth Así que eso De Haru Más conocida como Fuka 2 Y todo eso Y los pelos de la gente Pero bueno Solo de 3 y 5 Persona 4 No llevo a tiempo Para esto Salió antes Y han puesto Bailecicos Porque Son de las danzas Del Persona este Así que a lo mejor Busco en las tiendas Alguno ¿Hay alguno que quede bien? Por ejemplo Ay, no me deja copiarlo Usualmente se puede copiar Directamente con el teclado Las cosas Y ponerte a hacer bailes Que eso siempre es interesante Pero suelen ser carísimos Eso solamente se consigue pagando visa pasta Y es al azar Es como un rasca y gana Lo tienen que al azar Y ahora está todo el mundo bailando en los lobbies Pero voy a continuar con lo que estaba diciendo Antes de que se vaya a volver la conexión He equipado mis técnicas Pero me falta hacer una cosa Las técnicas Igual que Las armas Y las armaduras Algunas de ellas No todas Se pueden craftear Y entonces Hay variedad Hay técnicas que tienen Como Una Variedad alternativa De la técnica Entonces Si me meto al crafteo Por cierto Cuando estás con un personaje nuevo Solamente tienes una ranura El resto Las otras zonas Las desbloqueas A base de Craftear más De hacer logros Eso lo había olvidado Lo que tengo que hacer Es ponerme a craftear Photonarts Customizar las Photonarts Y aquí se ven todas las Photonarts Que tienen customizaciones Usualmente Solamente Se customizan de una forma El type 0 Esto es una cosa de estas Que metieron Y luego se olvidaron de ello Y no hicieron nada más con ello Como Hacen muchas cosas En este juego Por cada arma Suele haber un par de técnicas Que customizar Salvo Con las de Bouncer Que solo tienen una técnica Que customizar Strike Goose ¿Os acordáis de Strike Goose? Las pataditas hacia arriba Que hago muchísimo Porque solo tengo 4 técnicas Pues se puede customizar Y ahora veremos lo que hace Me piden 20.000 de meseta Razonable Y 15 Fragmentos de T-Attack Problema Cuando intentas craftear Que ahora lo demostraré Voy a sacar 15 Eran verdad Discos de T-Attack Tengo fragmentos Para parar un tren Estos se hacen Descrafteando técnicas Y como en su época A mí me puse a hacer muchos crafteos Tengo bastantes Crafteemos Técnicas Strike Goose Tipo 0 ¿Qué ocurre? Con esto Que hay un factor De aleatoriedad Y por eso tienes que Hacer las cosas Muchas veces Para que te salgan bien Fijaros Van a cambiar Dos estadísticas Primero La fuerza del ataque Va a aumentar O se va a quedar igual O va a ser Más 78% Va a ser Un 78% Más fuerte Y Te va a costar O el mismo PP Que te costaba hasta ahora O 10 más de PP Cada vez que lances la técnica La idea La meta Cuando te vas a hacer Cuando te vas a craftear Una técnica Bien Es Ir A cuanto menos Aumento de PP Mejor Y cuanto más fuerza Mejor Hay una forma también De ayudarte a hacerlo Esto Se hace más fácil Cuanto más nivel de crafteo Tengas Hacen que Te salgan mejor Las técnicas Pero para eso Tienes que hacer Muchas muchas Y gastarte mucho dinero Y muchos materiales Pero bueno Lo que vamos a hacer Es También hay un par de objetos Que te van dando por recompensas Y por tonterías Y acabas teniendo un montón El problema es que no sé dónde están Creo que están en la última página Que hacen Que Primero voy a sacar algún Liliparium También Porque voy a tener que craftearla varias veces Tengo también aquí evoluciones Que me dan por recompensas Eh Que estaba buscando Cómo se llamaban los objetos Pueden estar aquí O pueden estar aquí Aquí no van a estar Mierda Se me ha olvidado el nombre De las cosas Que me pedían Para hacer esto No me las piden Pero me ayudan A que la técnica Me salga mejor Va a ser Voy a sacar objetos Que creo que puedan ser Como Ability Subces Rate Y Grade Subces Pero creo que no van a ser Ninguna de esas dos Ah no Perdón Es esto Merit value Y de merit value Menos 10% Saquemos una de cada Y de esto Ah no Perdón El mérito y el desmérito Es para otra cosa Esto es custom type 1 Y custom type 2 10% más de probabilidades De que te salga mejor la cosa Esa cada final 20 objetos Que luego tendré que guardar Porque no me acordaba del nombre Customizar técnicas Lo que estábamos haciendo Strike Goose Nivel 17 por cierto Primero Importante Coger la técnica De su nivel Y luego ya customizarla Porque si no se pierde Si no La técnica customizada Se queda de su nivel Si luego aprendes La técnica de nivel superior Creo que se pierde la customización Así que eso es importante Creo recordar Que era así como funcionaba Strike Goose type 0 Y ahora puedo hacer Tipo 2 Más 10% Así que en lugar de más 10 Va a ser más 9 Como mucho EA Y el 1 Y este mínimo Va a ser más 7% O sea que siempre va a aumentar De poder Pero creo que había mejores Déjame buscar en las tiendas Mejores objetos Que me ayuden con esto Oh Hay hasta más 60% Cuestan 2 millones cada una No me merece la pena Me merece más la pena Intentarlo varias veces También había 20% Que cuesta 100.000 Esto sí que me lo puedo permitir Un poco más Por si quiero que la técnica Me saque un poco mejor Como con este personaje No he crafteado nada No me va a merecer la pena Comprar los 20 Ni los 60% Pero ya que estamos Por experimentar ¿Cuánto cuesta Lo del demérito Menos 70 60 Quiero decir No me hagáis caso He vuelto a hacer Lo mismo que he hecho antes Custom Tipe Custom Pégame eso Y búscame Distintos 60% 4 millones Más caro todavía No me hace ningún favor El 20% 500.000 Vaya Esto es más caro Las técnicas Sí que la craftean Más gente Que no hacer armaduras Y todo eso Y esto 4 millones O sea que me costaría 8 millones No arriesgarme nada Y que la técnica Me salga bien Casi siempre ¿Me merece la pena? No me merece la pena Ni siquiera tengo tanto dinero Con este personaje Ahora mismo Pero me merecería la pena Un 20% Vamos a experimentar Primero con los 10% Y luego a lo mejor Me compro un par de 20% Para asegurar Lo bueno de craftear Las técnicas Es que cuando la crafteas No te comprometes Tienes que aprender La técnica de nuevo Si quieres comprometerte Así que puedo hacerla Varias veces Usamos un 10% Por ahí Que la diferencia Va a ser niña Pero puede que salga Ligeramente mejor El experimento Ha tenido gran éxito Ahora la técnica Me cuesta 4 más de PP Hacerla Pero tiene 33% Más de fuerza Con un total Del 78% No ha sido Un realmente gran éxito Pero como este personaje No tiene la experiencia De craftear Eso lo hago con el principal No tiene No Me ha salido bien Y cuanto más crafte De esto Fijaros Me dan niveles Para que tenga Un poco más de éxito Cada vez que Hago las cosas He subido a nivel 3 De crafteo Me han dado 1% más De que las cosas Salgan mejor Pero ahora tengo que esperar 3 horas Para eso tenemos Los Liliparium Así que Vamos a hacerlo Varias veces A ver La que resulte mejor Esa aprendo Y ya está Dejarme sacar las cosas Sacaré Pongamos 5 veces Y así gasto Estos que tengo aquí Y tendré que sacar Lilipariums A montones Y que pasa Que a lo mejor Me los he quedado Con el otro personaje Todos Ya verás Solo tengo un Liliparium Pequeño Me cuesta creerlo No tiene sentido Siempre tengo Lilipariums A montones Que ha ocurrido Los saqué todos Con el personaje principal Y no los volví a guardar A que sí A que eso ha podido pasar Ya gastémonos Un poco de dinero Por la ciencia Si tú dices Que no existe Si me lo tendré que creer Los Lilipariums No se podían vender Pequeño problema Voy a guardarlos Los debe tener Mi mine en su inventario No sé Por qué me los dejé guardados No sé por qué Me los dejé en el inventario Ocupando nada más Que espacio Vamos a tener que hacer Un cambio ahí Guardar las cosas En el inventario Que desliz A ver No Nada más Que te quedes Las cosas guardas Tengo aquí 28 Lilipariums Fantástico No puede ser De otra forma Por favor Guárdame Todo esto Y puede que tenga Los Lilipariums También guardados En el Cada personaje Tiene un inventario Personal Y otro público Para todos tus personajes Y puede que tenga Lilipariums También En el inventario Del personaje ¿No? ¿Seguro que no? ¿Por qué no puedo Acceder con el otro? Pensaba que tenía Más Lilipariums Porque estoy mirando En el hueco Que no es Por eso no los veo Míralo En el inventario De mi personaje Tengo Lilipariums Para parar un tren Vamos a enviarlos Al estoraje normal Vale Pequeño problema De organización Como tengo 100.000 objetos Ahí está todo desorganizado Nuestra de Abel Pensaba que se podía Vender el Liliparium Porque como te lo dan Muchísimo Pensaba que se podría vender Fíjate que no Ha vuelto a caerse Un poco el live stream Maravilloso Si ya te digo Me encanta Pero va y viene Va y viene Es estupendo Y mira Hay gente disfrazada Del gato Del persona Porque han salido El traje ahora Bueno ya estaba creo Pero mira Joder A ver gatos Hasta aquí me persigue Ese estúpido gato Quiere que me vaya A la cama Pero no No se lo permitir Esta vez Y hoy ya Después de hacer esto Si que nos centraremos En Formas de subir Rápido de nivel Y el próximo día Cuando tengamos Más nivel Formas de conseguir Dinero Rápido Porque son las dos Cosas más importantes Eh Perdón Si no cojo Los lilipariums Poco vamos a hacer Usaré los mini Que paso están Los pequeños Bueno si También usaré los pequeños Y luego los guardaré En el inventario No como antes Venga Craftemos cosas Tengo lilipariums Usamos pequeños Que te recuperan De media hora En media hora Y así se tarda menos Y tengo un montón Estos te lo daban Por ciertas misiones Cuando las hacía Hace recompensa Siempre Hay que quitar el ratón De ahí Que si no se va a creer Que estoy queriendo Hacerlo en la otra Ranura Y gastamos un par De minis Hecho Vale De nuevo Aunque ya haya Supuestamente crafteado Esto puedo volverlo a hacer Ahora Voy a tener que sacar La gran mayoría De todos mis He dicho que quiero hacer La prueba cinco veces más Necesito 15 por 5 75 Creo que si De mis Teatac De mis fragmentos De Teatac Que tenía por aquí En alguna En esta casilla Ahí estaban Tengo 500 Pero bueno Craftear Lo mismo de siempre Customizar Cosas de customizar Y a ver si me sale mejor Esta vez Tentemos a la suerte 62% De fuerza Pero más 6 De PP Mejor Pero cuesta Más PP Así que Tenemos que seguir Intentándolo Quítemosle a esto El calor Sí Creo que estoy Utilizando los objetos Equivocados Pero bueno Ahí está He usado algún mini En lugar de lo otro Otra vez más 61% de fuerza Y solamente Uno más De coste De PP Esta Me ha gustado Y además Me dan logros Por seguir Crafteando Y todo esto Usa los buenos Por favor Hay unos Que te recuperan Esto entero Pero Y tengo varios Podría haberlos sacado Que luego nunca los uso Pero da igual Prefiero que esté Todo guardado En la saca Y luego no tenga Espacio en el inventario Para hacer nada Vale Una vez más ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ya que he dicho Que lo voy a hacer 5 veces Lo hago 5 veces Y la mejor Es la que me quedo 56 más 2 Esta es peor Que la mejor Que tengo ahora mismo Y sigo subiendo De niveles De customizar cosas Ahora tengo Un 1% más De que De que el cooldown Sea más corto Y que sea Ligeramente mejor El resultado Pero siempre Entre los límites Establecidos Y gastemos objetos Como si no hubiera Un mañana Otra vez más 31 más 4 Es de lo peor Que me podía haber salido Pero bueno Me odio Que te pidan Confirmación 5 veces Para qué objeto Quieres utilizar Para enfriar La mierda Esta Menos mal Que esta mecánica No se usa mucho Aunque me da lástima Esto tiene cosas interesantes Podrían hacer cosas interesantes Quiero decir con esto Vamos 78% Sabes que quieres 55 más 2 Ni de coña Fatal Me merecería la pena Comprar un par de 20 O un 60 Si es un 60% Sabes que te va a salir Buena técnica Mínimo Más 60 O por ahí Y mínimo Más 2 Pero ya me ha salido Una técnica así Sin tener que gastar Un 60% Lo único Estoy gastando En meseta y objetos Pero no cuestan tantos Ah Lo he hecho ya 5 veces Pues ya Ah no Es que he calculado mal Los teatras Que tenía que sacar Eran 15 más No se ha visto Que matemáticas Ni matemáticas Vamos para allá Anda mira Ya me han dado la segunda ranura Para craftear Así que ahora lo podría hacer El doble de rápido Pero bueno Ya que la he enfriado Uso la primera nada más Que luego la otra Se ensucia No Si que lo había hecho 5 veces He sacado un Más 60 y pico Más Más 1 Que es un buen resultado Pero Podría ser avaricioso Y podría hacerlo Una vez más Por qué no Aunque esta vez Solamente voy a poder utilizar Un más 10 En una de las dos ranuras Porque la otra La he gastado Pero Ea Los objetos Están para gastarlos Y ya es el último Intento que hago La misma de siempre Por favor Y me pones aquí Un más 10% Y que sea lo que Dios quiera Si ya gasto los objetos Que tenía por ahí Más 31 Más 8 Ha sido de lo peor Que me podía haber salido Esta técnica Así que cojo la mejor Que al final es la segunda O la tercera Que hice Pero bueno Y me aparecen aquí Donde los discos de técnicas Strike Goose Barra C Barra Customizado Y tengo que buscar Aquí los detalles De cuál era el que me salió mejor Era Más 61% Más 1 Tengo aquí un más 62 Pero más 6 de PP Voy a gastar muchísimo PP Y voy a poder utilizar La técnica Menos veces Seguidas Antes de tener que esperar Para que se recargue Así que 61 más 1 No me parece mal Utilizar Y me dice Cómo va a cambiar La fuerza de la técnica Bla 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 Se supone que baja el poder Pero baja el PP Esto es mentira Ni idea Pero ya está customizada ¿Qué hago con el resto de discos? A la basura Literalmente No los quiero para nada Fuera Los experimentos Y ahora Mi técnica Ha cambiado La técnica de Strike Goose Ahora es la Strike Goose Customizada Y pasa una cosa Y lo mostraremos Cuando ya estemos en partida De hecho lo voy a mostrar Para mostrarlo Antes de unirme a la gente Pero ahora me uniré a la gente En el este Y empezaremos a hacer misiones Para subir de nivel Reuniros en algún sitio Y ahora me decís Dónde estáis En qué bloque Y me uno a vosotros Voy a mostrar Qué ha ocurrido con la técnica Customizarlo Sirve para que Generalmente Para que suba La fuerza del ataque Pero también cambia La forma De actuar Mi técnica Es esta técnica ¿No? La de toda la vida Pero tiene una cosa Distinta ahora Si lo mantengo pulsado Va bajando el PP Pero lo haces infinito Y ya está Gasta PP Durante el rato Pero ¡Wiii! Puedes hacer Constantemente El ataque Así que eso es bueno Otras técnicas Hacen cosas distintas Pero Craftear las técnicas Por lo general Suele ser mejor Que no craftearlas Creo que hay alguna excepción Pero no recuerdo cuál Eso ya Es mirar las técnicas De cada uno Con el arma que tengas Pero suele ser mejor Craftearlas Y también me falta Prober mi técnica De antes Ok ¿Qué demonios Hacía esto? Necesito experimentar Un momentito Así que ya tengo El arma crafteada La técnica crafteada Así que debería Quitar más vida Se supone En el B33 Estáis Vale Me he metido aquí Al azar Pero es que quiero ver Un momento Que hace esta técnica Hola Es el enemigo Este es un mapa Que no hemos llegado A mostrar Pero bueno Hola Hay alguien ¿Dónde andáis? Aquí estáis Ay mierda No era esta técnica La quería probar Quería probar esta técnica Eso hace una explosión Al final Y se supone Que luego la puedo Enlazar con esto Para hacer una patada Con el R1 Con lo que sirve para Hacer esto Y caer al suelo Puedo hacer así Eh Patada No está mal Pero No sé en qué situaciones Será más útil Listo Vamos un momento A Cosas Espera Abandonar la quest Me voy al B33 Y ya nos unimos Y con esa patada Meto 300.000 de daño A nivel ya alto De verdad Estoy en el B33 ¿Dónde andáis? ¿Estáis aquí? Vale Vestos de Chao O de Sonic O de Tails Yo tengo el Knuckles Pero me lo tendría que poner Para customizar Porque por supuesto Que tengo el Knuckles No voy a tenerlo Pero ahora también Como es el aniversario Dan más caras de estas Por hacer cosas Tenía la de Eggman también Que siempre se entretenía Voy a unirme a las cosas De unirme Pero bueno Ya están las cosas crafteadas Vamos a hacer cosas Para subir de nivel rápido Lo que no sé Es qué nivel tiene la gente ¿Por qué evento de Sonic? Porque es el aniversario Se supone La 3 Hola No Hola ¿No me he unido? Hola, hola, hola Ah, vale Hola Vale, ya está Hola, hola ¿Qué? Eso Puede que me desconecte De vez en cuando Aunque en el chat Me parece que en Discord Voy a seguir apareciendo Como estoy conectado No puedo hacer nada Al respecto ¿Cuántos estamos hoy? Hola Buenas Hola Espera Tengo que cambiar esto de sitio Para poderlo ver A la vez Vale ¿Cuántos estamos hoy entonces? Los que estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 Este Rui Chris MXT ¿Es alguien? Porque no me suena de otros días No, no ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? Muchas gracias Por recibirme aquí ¿Es nuevo? Sí Pero no sé si está en Discord ¿O no? Sí, está en Discord ¿Sí? Sí Ah, sí, míralo Es verdad No lo estaba viendo Tengo una botella en medio No veo Es el personaje ¿Es nuevo? Dejadme Porque no tengo puesto Para ver el nivel de la gente Vamos a quitar la máscara Que ya estuvo buena la risa Ah, lo tiene un bonzer A nivel 45 Pensaba que sería Como decís Que es nuevo No, yo creo que sería nuevo en el canal Nuevo en el canal Vale, eso sí Pero vale ¿Qué? Hola Discord Ah, vale En el canal también Llega un reto La gente ha estado subiendo de nivel Cuando yo no estaba Pero bueno Yo solo puedo jugar en difícil ahora El resto pueden jugar en very hard Ya incluso super hard Tal vez Reol Yo soy en mi 48 Y yo tengo que desbloquear el nivel Era el manco Luego ¿Cuál era el siguiente nivel? ¿50 al límite? ¿O cuánto era? Lo puedo mirar 60 ¿60? Ah, no A mí me pone 40 Luego tengo que desbloquear el nivel Ese Voy a mirar un momento Antes de empezar Si me dice alguna cosa Kofi Kofi, ¿tienes alguna misión Para desbloquear más nivel todavía? No Esta misión la voy a coger Ay, lol A ver Puede que también subir los volúmenes De la gente Para que se oiga mejor Creo que más o menos así Vale Tal vez Bueno No me dice nada del más nivel Así que para subir de nivel Por lo general Tenemos varias opciones O bien nos ponemos a hacer Las booster quest O nos ponemos a hacer Metir una misión nueva, ¿verdad? Un nuevo tipo de misión nueva ¿O no las has metido aún? Las Porque haciendo el Rain Primero ¿Cómo? Que tienes que hacer primero La EQ De a Driven Rain Tienes que hacerla Ah, vale Por eso no la tengo desbloqueada ¿Pero cómo se llama? ¿Modo Oleada? O algo así Modo sin fin Modo sin fin Modo un límite Hasta que se acabe el tiempo Vale, pues Eso No hay misión planeada Para las siguientes horas, ¿verdad? No que yo haya visto Hubo misión antes de empezar Antes me salió que sí A las dos Dos horas No, sí A las seis y media un concierto Y a las siete El evento Pues va a ser Para hacerlo una vez Y tener que cortar Para hacer lo del E3 Así que Pero espero intentar Poderlo hacer una vez Vale, tenemos que juntarnos De alguna forma En feature quest Hacemos la de la experiencia Podemos hacer feature Podemos hacer O sea, misiones recomendadas La El mundo cubierto Es la que del otro día También, ¿no? Sí Es la misma Vaya por Dios Irá por días de la semana Y siempre nos va a tocar la misma O si no Misiones de emergencia Cuando salgan Pero antes No te tengo agregado ¿Verdad? Al nuevo creo que no En la lista de amigos Pues eso Deberíamos juntarnos ¿Cuántos estábamos? ¿Seis? Miau Ah, no Sí, pero yo estoy haciendo ¿Qué estás haciendo? Se te ha cortado Misiones de bonificación ¿Qué? Que se me dicen los Las misiones de bonificación Ah, las bonus se cortan Las bonus Sí, las bonus cuesta Exactamente ¿Y te falta mucho? Eh, pero el magacho Me da demasiado Que Ok Vayan a la cama todos Vamos a ver Vamos a ver No sé más tú No te lo hay Live stream de mañana No sé de qué hacerlo A lo mejor puedo hacer Overwatch Porque termina el evento Así que seguramente Pero también Luego también hay 3 Así que Lo que de tiempo Podemos rematar ¿Cuántos estamos para hacer grupos? ¿Somos 6 o 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me parece Tenemos que hacer 2 grupos de 3 O uno de 4 y otro de 2 Pero vamos Lo mismo da El problema es que yo solamente puedo entrar en difícil Ahí está la cosa Sí, es difícil ahora mismo En el bloque 9 Hay unas 7 O la podemos hacer nosotros 5 solo Pero me falta Somos 7 7 ¿7? Sí A ver que cuente Pero es que falta alguien Yo analista de amigos Tengo alguien más De por ahí Si hay uno haciendo Bueno, de por ahí se está aquí Sí, está Sí, sí Marta, yo Marta, yo Se haciendo buenos euros Yo me he llevado power Como siempre y ya está Sí, que A veces se corta No lo hago del todo Se corta, en serio Sí, no sé por qué Alguien más No, tú Que hay mi misil Y yo cuando acabé esto Me uno ¿Qué estás haciendo otra cosa? El bonus Pero es que no puedo matar El puto Magatsu ¿Qué estás haciendo? Ah, pero con el robot no puedes Rómpele el pecho Tírales el láser Ah, y ese Le estoy tirando el láser Y no le ha de Como 9 años ¿Es el Magatsu O es el Magatsu No, te tienes que Las plataformas que hay en el suelo Las plataformas que hay en el suelo Dale O se una Sí, son para robots Y... Ya, pero tienes que Tienes que quitarle la protección Del pecho primero Y entonces luego Tírales el láser Tiene como ahí una protección Se la rompe Se queda descubierto Y entonces Es el punto débil ¿Quién era, Reol? Ah, yo Bueno, una vez que Está eso Te invito a ti mismo Pues gracias Mierda Vale Yo invito a los que queden Ahora invito Esperad Que se estaba cambiando otra vez Esto Aquí en mi grupo Somos 3 ¿Quién falta? De por ahí Falta Rui Y de por ahí De por ahí Es Paula No corras Ahí Y por ahora estamos los 6 Nada más Vale Sí Para la mayoría Del bingo nuevo Que han puesto Es en Driving Rain Ya lo he visto Sí, es en Driving Rain Y jugar a una Rappi De la nueva Una Una Rappi De esa Es un malefot de bingo Es lo Lo que han Lo que han puesto Vamos Ha cambiado el evento Entonces nuevo evento Significa nuevo bingo Y aquí están La mayoría Aunque no están traducidos Se hacen en la misión De emergencia Que han puesto nueva Es básicamente La misma La misma Es de Fassan 3 Una es Grindear Luego ya las cogeré El Fassan Catalog Que se mira desde Como ya conseguí Lo de conseguir Un arma de 3 estrellas Ya me va un poco más Lo mismo Bueno Vamos a hacer La misión esta De La misión limitada O sea La misión del día En difícil Lo ponemos solamente Con nosotros O ponemos que entre más gente Es exactamente lo mismo Mientras que vayamos En party La experiencia es por por ciento Ya pero a lo mejor Nos pone a todos juntos Quiero decir Si le damos más o menos A la vez Supongo que si nos pondrá juntos Eso espero ¿Quién es el líder de la otra party? Yo Espérame un rato Que también entras Vale Esperar 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 Ok Esperamos Mientras Mientras digo Lo de Ls De las 3 que Que no se completan Cuando haces eso Una es Grindear Un item Creo que era La otra Mirar el Fassan Catalog Y la otra Si no recuerdo más Era Hacer una misión De No sé De Hans La primera La de los natives Por si acaso La cogeré A ver La de hostiles Es en el bosque Si A ver si cuela Pero esta ya la pusieron En el bonus pasado En el bingo Yo ya la tengo completa Pues si no es esa A lo mejor Es que a lo mejor Ya la tengo completa Pero bueno La vuelvo a repetir Que es dinero y experiencia A ver Contigo ¿Cuál es? Al que le faltan 3 ¿Cuáles son? A mi me faltan Tengo una misión Ya cumplida Y tiene el nombre en japonés Y va a ser La misión de Hans seguro Va a ser la primera Del bosque Si Me faltan 2 El b2 Y el d1 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Números? B2 B2 Y d1 Es Jugar Jugar Al Arkuma Slot Ok Y el D1 Creo que era ¿El b1? D D Ah D1 Visediu Estás aquí Habrá Y John También Leontina Pero no te tengo la lista de amigos Las almas No Tienes que hablar con esta El d1 es esta Hablar con esta Ya voy a Ajá El icono amarillo Ah ya Enviar invitación de amistad Y eso Pero ya está saliendo fatal la última Pero Este lo haré después Un momento Tito Bonser Braver 45 Vale no Puede unirse a todo Estamos ya todos No me gusta la Egan ahí Pues que cada uno invite a uno Ahora yo invito a Visediu La Egan Te vienes conmigo Y ahora estamos 8 Vamos a irnos a Como ya digo A la misión esta A la misión de La limitada Formas rápidas de conseguir De conseguir experiencia Las limitadas siempre tienen una que tiene experiencia extra En este bloque Esta de aquí Si en este bloque Bueno no Lo ponemos en todos los bloques A ver si nos mete todos juntos con más gente Porque si no A lo mejor en difícil va a haber poca gente Somos 8 Ya Pero a lo mejor por si suene más gente O lo hacemos solos Solos Mejor Pues lo hacemos en entrevista de amigos Y ya está Pues ya está El mundo envuelto en sombras En difícil Y ponemos lo de solo amigos Si En the same blocks Y ya Lo he puesto en todos los bloques Pero lo mismo Darnos un día Juntos Hola 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 Y estamos 4 ahora mismo Me falta Beatrix Que es el personaje que se llama Vale Ojalá se pudieran multi-party hablar y todo eso En el chat Ah mira Tomar una bebida también es otra de las cosas que había que hacer Así que eso Adentro A la piscina A la Al agua patos Y a mi mag darle monomates Deliciosos monomates Alimental mag Que tiene hambre Me voy a mi planeta Vamos gente Dale 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 al yo-yo Con este arma ahora debería quitar bastante más que antes Así que No debería haber mucho problema Aunque todos tenemos más nivel Del recom... Bueno Yo soy el que menos nivel tiene Tienes todos 40 menos yo yo creo No Tengo que tener 33 Exactamente somos 45 Que es lo más curioso También es verdad No Dazco de frente Tiene 33 de nivel Sí Pues como yo Ya Sí Ah Estoy subiendo la subclase Que es lo mejor que hay que hacer Subir primero la subclase Pero bueno Porque luego te va a costar más Usar la subclase en extrahard Cuando aumenten el límite de nivel Eso cuesta siempre Ay mierda Estoy usando cosas así al azar Tengo que equiparme mejor ahora las Las cosas en el inventario Ven Hecho Ay ¿Qué técnica tenía para moverme? Esta no Esta Vale Tengo que recordar las cosas ahora Esa es la técnica para moverte Si tienes De van Si tengo de van la hace Pero es que no tengo de van Debería Debería comprarme De shift y de van Shift tengo Pero no al 17 Y de van No tengo ni siquiera Y resta también Me lo podría poner mejor Se me ha olvidado comprar eso Como es una clase que puedo usar técnicas No he comprado mis técnicas Solamente las Cosas de las armas Luego tengo que mirar Qué estadísticas tengo ahora mismo con esto Tengo 2084 de S-Attack Y 1955 de T-Attack No está mal Es más que yo ya Es más que mi arma Quita más por estar Crafteada Y la subclase Y todo esto Bueno la sub Sí Ahora técnicamente Bouncer es mi subclase Uh Tenemos Ranger Tenemos White Bullet No me lo puedo creer Oh la la No son todos No son todos héroes Es una leyenda White Bullet Me encantaba Cuando estaba chetísima Y siempre era obligatorio Tener un Ranger En el equipo Porque quitabas 300% más Ahora quitas ¿Cuánto era? 30% O algo así Lo nerfearon Hasta el infierno Lo nerfearon muchísimo Pero mucho 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 Pero es que antes quitabas 250 o 300% más Pero lo quitaron Lo quitaron Cuando tenía Cuando tenía sentido Ahora ya no tiene sentido Que lo quiten Ahora Se volvieron a ponerlo a UP Pero seguro que se lo volvieron a poner A 300% Podías hacer más de X daño Que podías hacer millones Ahora está limitando Sí, eso también es verdad Antes sí estaba Justificado Que la nerfearan Pero ahora Ahora lo que pasa es que nada más Que voy a pegar Petalitas de estas Hago 1900% por cada hostia Incluso 5.000 al final Tampoco quito mucho más Pero bueno Pero bueno Yo por si farme esto Como 700% Casi quito más Con esta otra técnica Luego tendré que volverme a recraftear Para que me salga a 78% La de las botas Es la que hace X La que se gira ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La técnica que más quita de botas Es la que haces como una especie de X Que vas moviendo de izquierda, de derecha De izquierda, de derecha Sí, la que luego evoluciona a dar vueltas Esta, vamos Sí Esa es la mejor técnica Sí, esta además tiene mucho rango Y eso Luego está la de la patada Pero ya te he dicho Que quita el elemento Con la que la tengas cargada Lo quita esa patada Descarga el hielo Es cuando estás con las botas Si le cambias el elemento a hielo Espérate que esto te resucita Si ese ataque Descarga el hielo Ah, pero es que no lo tengo cargado Tengo más ataques básicos Y descarga todo el gauss O sea, cuanto más gauss tenga Más daño Ya, ya, ya Vale Eso es lo que no sabía Que esa técnica utilizaba Lo del arma Mira, hemos subido Yo subí un par de niveles Ha sido una tontería No Móvil Silencio Con cierta indes Comida para el mag Remedimos No me han dado nada Si hay algo de objetos Lo que he hecho Este arma para literalmente No tener que desequipármela Durante todo el trayecto Que lleva el hunter Hasta que no llegue a extrajar No me hace falta Ni mirar los objetos Que vayan a salir en el suelo Te cuento pues Así que ahí están bien Pocos que dan nada bueno Si Dan algo bueno en extrajar Y me escribí en la partida Una R Como para decirme que estéis ready Así no lo hago tanto Rápido es que normalmente Lo que dan en esta misión Es difícil Es un poco caca Y me han dado Me acabo de regalar Una foto en esfer Oh, me han dado Un caramelo de estamina Para las mascotas Que no tengo Fantástico Me han dado un gumi También En la caja Que generosidad Me han dado una estamina Gumi Ay, mira He quedado Para los objetos Que los tengo que ir vendiendo Por ahí Yo tengo un pase del casino Que no he gastado Y esto también Al estoraje Que luego Me quedo sin espacio Aunque como no voy a coger Casi cosas del suelo Vale Más o menos ya estoy Eh ¿La repetimos? Si, si Si queremos subir de nivel La forma más fácil es aquí Voy a hacer en bloque actual Si En bloque Aquí estamos Estamos con alguien más Porque cuando le damos a repetir Ya no se guarda lo de Solo amigos Aparentemente ¿Somos dos más? Si A ver si se unen Otros dos ¿Por qué no? Que venga gente Yo Haré Barra V Hay experiencia para todos Yo mientras me voy a mi planeta A ver lo alto Que puedo llegar a subir ¿Qué? Está bien ¿Qué más puede que se una a mí? A ver Eres un juguete No puedes volar Todavía estoy subiendo Gol El límite es bastante alto No he llegado al límite De arriba ¿Quién que exista? ¡Hijo! Ha caído a plomo Como las piedras Vamos Mi planeta me necesita así Pero no llega a lo máximo De alto El otro personaje Como tengo la técnica de subir También con las Dual Blaze Si que miro a ver lo alto A veces que pueden llegar Los mapas de alto Ah pues con la Dual Blaze Si Con la Dual Blaze Con la Dual Blaze Si Con la Dual Blaze Niveles Dios Que alto está el efecto De lo de subir nivel Y así todo el rato No dura nada Que estamos 12 Al final No estamos 10 Pero bueno De sobra Estamos 10 Yo ya talice Con Shinkune Nomás él y yo Y pues Morimos muchas veces Apenas puedo cargarlo Del arma Con lo rápido Que se muere en la gente Pero lo que pasa Es que lo malo De esta técnica Es que ahora Casi lo único Que voy a usar Aunque de verdad Que quito más Quito más Con el cruce Pero Ser espamear siempre Lo mismo todo el rato Es que Lo malo de las botas Es que solo tienen Cuatro técnicas La de Bunker Tenían que mejorarle Las técnicas El tema es que Como puede usar magia Claro Se supone que es un arma De mago Pero aún así Solo tiene cuatro técnicas Esa strike Que Es que se supone Que es una especie Híbrida Pero No le han metido Mucho Como al rato El strike Si Yo quería usar botas Pero de cuerpo A cuerpo Y solo hay cuatro técnicas Para botas Y encima Cuando me subieron A los 35 Le mejoraron Las facetas De su port Que es para los dos pies Cuando esquivas Un ataque Me parece lamentable No sé lo que hay Del nuevo De Bunker No he mirado Las cosas del 85 El 85 es Cuando esquivas Un ataque Con el De avanzar Para adelante Lanza los Fiel Que tenga Sin cel ¿Lanza el qué? ¿Puedes hacer un poco más fuerte? Los Fiel Los Fiel Ah Bueno Pero Pero eso Está bien Para ahorrarte Espacio en el inventario Si Pero Ya te digo Podrían haberle dado Un poco más de power Ya Un poquitín Lo que han hecho Con el Gunner No tiene ni nombre Le van a pegar Un golpeo seguro ¿Lo del Gunner ¿Qué era? Le han puesto Que las habilidades De corto alcance Sean de largo alcance Eso para empezar Y que Y que haga en ese rol Un montón más de daño Pero ¿Gunner De largo alcance? Sí, sí Pero si Lo que tiene el Gunner Es que tiene que ir de cerca Y entonces El 0 Strike Advance ¿Para qué le vale entonces? No vale Porque aumenta el daño Una brutalidad O sea Es que hace O sea Para esa habilidad Hace que aumente el daño Una barbaridad Una barbaridad Entonces puedes Desequiparte El 0 Range Advance Si el 0 Range Te lo puedes quitar Y gastar Que es lo suyo No sé Me parece raro Pero por ejemplo Hay una técnica Que es de una barbaridad Pero una barbaridad Pero bueno Eso no se puede hacer Cuando el 085 Estás mágico Ya Tiene que jugar Tiene que jugar Como siempre se ha jugado Bueno Pero no sé Me parece raro Que el Gunner Lo vayan a hacer de lejos El Gunner Siempre ha sido cerca Y era la idea de la clase El Largo Alcance Era para el Ranger Por eso el Ranger Si Ahora el revés El Ranger será de cerca Ahora Han hecho a Will ese rol Y a la Ranger Ranger es que es support Es lo extraño De la situación Por el Whip Bullet Ranger toda la vida Desde que le metieron El Whip Bullet Ha sido support Mira Aquí me han dado Lilliparium A ver Lilliparium Los dan con Con las tapas De los danones No hay que preocuparse Por si vas a clastear ¿Quién eres? Ah Reales Ah vale vale 37 Ahora me espero un poquito más No le doy tanto Si queréis coger Coge Listo Yo ya Ok Yo estoy listo también O sea Aquí los de nuestro grupo Que habéis entrar Cuando estén listos Que yo le doy ¿Estás listo? Usualmente es cuando vuelven Aquí al este Si tenéis que dejar Cosas en el inventario Lo que sea Decirlo Ahora somos 11 Uno más 12 Cada vez más rápido Cada vez Si la gente que se une Con el bloque Le doy ya Coño Ya le han dado y todo Espera Espera Es que estamos en un grupo distinto Ahí va Porque nosotros No estábamos listos Todos Pero sí que hay gente Jugándolo es difícil Así que aquí Habla un montón Contra menos gente Salirse Salirse Sí Voy a repetir Pues lo hago a partir de ahora Desde la maquinita Y no le doy A la puerta Si lo hacemos desde la máquina Sí que se puede Poner solo amigos Si no no De hecho a lo mejor Me ha cambiado de bloque O no no Le dan el mismo bloque No lo puedo ver Desde aquí Ahora estamos Honestamente Este año No sé que van a anunciar Las compañías Porque empieza a haber rumores De nueva generación Pero a lo mejor Hasta el año que viene No lo van a anunciar Yo creo Para el 2.0 Dicen que va a ir fuerte La nueva generación Yo a lo mejor Me podría imaginar Que como súper sorpresa Este año A lo mejor Sony quiera hacer algo En contra de la Switch Quiere hacer alguna Uh concierto A y media Sí a las y media concierto Pues ahora Hacemos esta misura Una vez más O dos Como es corto Y concierto Pero digo A lo mejor Una nueva portátil Pero con lo que abandonó A la Vita No sé si va a esperar Mucha confianza Una Vita 2 Una Vita 2 Pero luego La abandonan Y Quiero sacar portátil Que no se llame Vita Porque la estarán condenando Prácticamente Que hay que ser Que lo llamen PSP2 Seguro que sacara Alguna híbrida También Sony Si fuera híbrida Pero entonces Tenía que sacar híbrida Y luego Una de sobremesa De verdad También Porque Si no Entonces en potencia Se los va a comer Microsoft Sobre todo Porque en los próximos meses Van a anunciar La nueva generación De NVIDIA Así que Es un tiempo Un poco raro Para anunciar Cosas nuevas El acuerdo No sé qué será Que han dado Bueno Así que este año Estoy un poco perdido O puede ser un año En el que sorprendan muchísimo O puede ser un año Aburridísimo Yo creo que va a ser La segunda opción No hay término medio Puede que sea Como una repetición Del año pasado Que fue bastante aburrido Creo que va a ser Bastante aburrida Sobre todo Porque se ha filtrado Todo Se ha anunciado Todo antes de tiempo Sobre todo Son Es que el E3 El E3 Cada vez Empieza antes Y es Peor Es una lastima Todo el mundo Se quiere adelantar Para que se hable de ellos Y luego en el E3 Ya no hay sorpresas Esto no sé Para qué me lo tiro Que es para llamar La atención De los enemigos Pero tendrían que hacer Algo para no Igual lo único Que espero Es que traerá El nuevo Smash Es lo que me interesa A los del Splatoon Va a ser versión No esperen nuevo Es más Espera versión Para Switch Y punto De lo que ya hay Se usará en el 4 Como base Va a ser el 4 Versión Switch Pero con un par De personajes nuevos Y comprate El otro Se van a poner A rehacer todo Sin más Yo lo tengo más claro Que el agua Ya dijeron Que usarían el Brawl Como base Para el 4 No me jode Espera aún así No, pero Estás pensando Como que va a ser Un nuevo juego No va a ser Un nuevo juego Va a ser el map 4 Switch Y ya está Es que va a ser como el Mario Que añadan cualquier Cualquier mini edad Ahí que Lo más no veo Eso puede ser El Link de Breath of the Wild Y los Inklings De Splatoon Van a poner A lo mejor Le van a poner Un par de skins nuevas A Link Y a Zelda Y van a poner A los del Splatoon Y yo creo que eso es todo No espero que vaya a haber Nada más A lo mejor Algún personaje extra más Pero Se acabó Mejor algo del Mario Odyssey Con forma del DLC A lo mejor Ya A lo mejor A Mario le cambian El ataque este Que tiene de utilizar Este del agua Del Mario Sunshine Para que utilice La gorra Pero vamos Yo espero que sea Literalmente El mismo juego Lo más novedoso Que le podrían meter Es un modo historia Y volver a poner A los Exclaimers Que no Pusieron Bueno Los Exclaimers Bueno Los Exclaimers Lo que pasa es que Tenían algunas cosas Que podían mucho Cuando jugabas con objetos Sobre todo Que se podían coger Cada uno Uno distinto Podían hacerte Un combo infinito De agarres Creo recordar Si Es buen agarre infinito Pero Mega Man Estaba muy cheto Con los agarres Uy No sé No lo jugué nunca Jue muy poco Al Smash 4 Dicen que saldrá Mario Sunshine 2 Lo dudo Dudo que haya ganado Un juego numerado 2 Y además Uno Mario Después de Un Mario Hace nada Imposible Un portal Mario Sunshine A lo mejor El Mario Sunshine En 3DS A lo mejor En 3DS A lo mejor Porque van a sacar El Luigi's Mansion 1 También Ah Aquí Vamos Que ya casi está Odio no poder Cambiarme A ese Attack Con las botas Siendo Hunter De primaria No tiene sentido Y ya está Tengo 38 Casi 39 Con la tontería Enseguida he llegado al 40 Y me puedo meter en Berijat Si, si Todavía quedan 12 minutos Nada que ver Aún quedan 10 minutos Para la misión Vamos a intentarlo otra vez más Pero esta vez Si que vamos a poner Solo con amigos Para empezar Si, ya estoy Ahora Volver por el teletransporte Cuando volváis por el teletransporte Es cuando le suelo dar A entrar a la misión Así que Volver al A esto Cuando lo queráis hacer Eh, cajita Estamos los 4 Creo que sí Bueno, es que rápidas Ok Sí Más No tienes Abre, mal que sea Yo le he dado La tenéis que confirmar Para ¿Por qué somos 12 Si estabas solo puesto En solo amigos? Yo estoy 4 nada más Está puesto igual En solo amigos ¿Y le he dado Desde el ordenador 7? Nos hemos multiplicado Ni idea Yo estoy Estamos aquí Solo 4 O sea que No nos ha unido Voy, voy, voy Voy para allá Pero que lo tengo Solo puesto en amigos Ya, yo también No sé por qué Nos lo hace distinto Ahora Vamos, rápido Si lo pongo solo amigo Es eso el amigo Venga, si nos damos prisa Acantamos el concierto Yo quiero al concierto Que es importante Es de Personal 3 Quérmelo perdí Fue una de las cosas Más traumáticas que he vivido Lo de los conciertos Lo bueno es que te dan Una bonificación Para De más objetos raros Para la siguiente misión El tema es que el concierto Dura Solo 5 minutos Si, hay que entrar ahí Medio justo Pero bueno Tenemos 9 minutos Lo vamos a hacer de sobra Si, si Pero igual Se puede entrar Se puede entrar El concierto a mitad Y Solo con que entres En la shop Cuando se cae Solamente con que estés En el área de la tienda Así Mientras la duración Del concierto vale Lo cambian Cambian El El Pero se puede interactuar Con el concierto Así que Si, se puede jugar El El mejor fue el de El del Ark El mejor es la canción De los Ark Si La de veces que hemos hecho El baile ese Si Que además daban el baile este Que siempre hago Guay Joder, yo quería hacer baile Porque era muy ridículo Pero Imagino que cuando estén a punto Creo que lo suelen volver a meter Cuando es el aniversario De Phantasy Star Online 2 O de Phantasy Star O cuando van a hacer Una La típica Expo que hacen La típica reunión La fiesta O algo de eso Que lo llaman De De eso De Phantasy Star Porque suelen Primero solían llevar A los cantantes Y todo eso El live stream Que hacían Del Del evento Que siempre hacen Un live stream Ahí larguísimo Donde organizan Time attacks Historias Competiciones Y movidas Y también ponen La gente en el público Haciendo el bailecito De los arts Pero es que Ahora mismo Hay No Conozco Ningún juego gratuito Que sea realmente Como este Con el sistema De combate Que tiene Y todo eso Además que es japonés Además no poder En Japón Hay bastante gente Jugándolo Hay gente Principalmente Porque te dejan Tener casi dos Sin parar nada Y siempre Y siempre van actualizando Cosas muy Casi todos los meses Meten algo nuevo Y eventos Todas las semanas Todas las semanas Todo el año Vamos Eventos constantes Que lo mantienen Bastante vivo Si Pero Solo en Japón Que Europa Nada No tenemos Derecho Son mala gente Sucios Demonios blancos Hay que marginarlos Demonios extranjeros Pero las botas Me estaba funcionando un poco Pensaba que tendría más ataques Que no tenía equipados Los tenía todos menos uno Voy a subir al 40 Después de este jefe justo Así que fíjate Mira Berihard ya directamente Y posibilidad de tacos Posibilidad de taimatas Vale 40 Si Bueno Falta la segunda Versión Siempre estoy centrando Nada más Que en el Grande Y nunca en el Pequeño No le he pegado Yo creo que ni una vez Yo es al contrario Yo solo el pequeño Yo también el pequeño Claro que donde le tengo manía Cuando salió costaba muchísimo matarlo Bueno claro Ahora estamos en difícil nada más Tenemos gente de más de nivel 47 ahora Algunos Pero no le llego Una gran cantidad de nada Que me interese He quieto Había un disco Te ubico la pasta Los discos que me salgan Los voy a usar Porque por qué no Concierto vamos Vamos a concierto Quedan 5 minutos Llegamos pronto Y todo ¿En qué bloque estamos? Que puntuales No otra vez no A otra ya no da tiempo Guardar objetos Vender lo que tengáis que vender Comprar lo que tengáis que comprar Y yo voy al casino Que me han dado un ticket de estos hoy Y no lo he usado Para conseguir 100 monedas Que luego tampoco voy a usar Tienes hambre Tienes hambre Tienes hambre Tienes hambre Luego a las 7 y media Por ahí Tengo que estar atento Para ir cortando Porque empieza lo del E3 Aunque va a ser Ea Que va a ser como ¿Qué anuncio que me interese en nada? Ah, perfecto Un año todavía me ha interesado nada De lo que han dicho Juego de gol Juego de gol Ya está el lobby aquí Lleno de gente A las tiendas Y ya que estoy voy a aprovechar para comprar Shifta de Van y Resta a nivel 17 Así que Al rico Xcube Están en la penúltima página O en la última Están en la penúltima Me vas a sacar Necesito 3 técnicas 60 A ver qué invento de micropago Sorprenden este año Los de Ea Sí Alguna otra Porque ya dijeron que en el FIFA No pensaban quitar las cartitas De los cojones Que estarán sacando de los cuartos A los críos De una forma Pero exagerada Y en el de Star Wars Creo Pero Star Wars Se echaron para atrás En el FIFA Dijeron que ni de coña Lo iban a quitar Además lo dijeron Tal cual No se echaron para atrás Simplemente lo quitaron temporalmente Pero luego lo han vuelto a poner Lo han llegado a volver a poner Si se echaron para atrás Con las cajitas Fue en el del Star Wars En el del Star Wars A ver Shift De Band Y resta Básicamente Mejora de fuerza Mejora de defensa Y curarse Nivel 17 Y estas también Se pueden customizar Pero como las hago Desde las botas No me merece la pena Customizarlas Con lo del craft Suele ser para que se lancen Más rápidamente Me parece Algunas sí La cosa es Si cuando empieza El concierto Es aquí En esta zona Si me quedo Así saltando algo Podré invadir El escenario Cuando aparezca O me expulsará Cuando salga Hay una forma De averiguarlo Justo ahí Te va a echar Porque sale un cuadrilátero Ya sale un cuadrilátero Lo he visto antes Pero a ver si A ver que ocurre Solo por ver Pero un poquito más adelante Si que se te Se te queda justo ahí ¿Cuánto tiempo que falta? Dos minutos Dos minutos Lo ponen aquí ahora Bueno yo tengo 40 Ahora ponemos en verijar Es muy difícil Tengo que Ver la misión De subir más De nivel 40 Por cierto Estoy al máximo nivel La forma más fácil Es que si te ayuda A alguien Que ya tenga Tacos activos Te metes En las 3 Que necesitas Y le haces En 10 minutos A mi me han dado La primera misión De los tacos Creo O sea que las puedo ir Desbloqueando Yo mismo De los time attack Es una cosa Que habrá que explicar Próximo día Cuando explique Cómo conseguir Me está rápido Que es tacos Los tacos Son la solución A todo Deliciosos tacos No se ha vuelto A perder la conexión ¿Verdad? Solamente ha sido Al principio Por suerte Aunque Se haga mejor Que no lo diga Muy alto Yo creo que te vigila Timosbond Te vigila También podría hacerlo Sentado en la silla Uy Iniciar Pues nada Nos subimos Todos Te expulsa Directo Te te des las puertas Vale Nada Si le das Al círculo Interactúas Entonces le canción Furka Es un perfecto Ahí Y se puede jugar Con cuadrado Y triángulo 40 Para hacer los ritmos Mira el portal Le han puesto Efecto Celsadi Mira Si le han puesto Celsadi Podrían poner Efecto Celsadi Al propio juego En sí mismo O algún traje O algún historia O alguna cámara Puesta Ups Me gui Tendría que haber subido El volumen Para esto Modestroction Pero tenemos Anime Polleces Si Lo de un muerto Reino malo Oye Ese es anime Borrarán el video Internet Por tener contenido Del Persona Dancing Moon Knight Porque la canción Es la misma ¿Aigis? ¿Aigis? ¿O quién vendrá A bailar con este? Mierda La escra que Por lo menos Hay que darle A dos botones Distintos No como en la canción De Ark Queda solo con uno Sí Pero en la canción De Ark Bailabas Y lo hacías Bien al ritmo En esta Si fallas No pasa nada No lo aplaude La gente Solo está ahí Moviendo Moviéndose A mí me sale Con la Claro No lo mientas El banco Como tal Mierda Pero está Es muy sencillo Ah mierda He fallado Según lo decía Un combo Si me complica eso Yo tengo Cuatro de baile Green Man Como no puede Lo malo es que Creo que no te dan Nada Si lo haces bien No Podían dar algo Si te lo haces bien Por eso digo Que la canción De Ark Si lo hacías a ritmo Bailaba al ritmo De los tíos Que estaban ahí Bailando Ya no Pero quiero decir Que te den más tiempo De la bonificación De experiencia Y de recompensas Y todo eso Pero no Ojalá Ya que te has molestado La cosa es que puedes seguir Dándole a Que no es Pues el color que no es Y le da el combo Si no da como mali No da igual El botón que le de Ah no me falta Darle al color ¿En serio? Si Si Ah pues yo si le doy Por si acaso No te lo haces para nada Ah es como Wood Pero eso cuenta Para el El King Crazy Con Todo en Perfect O también se puede en Wood No me acuerdo King Crazy creo que no hacía falta Todo en Perfect Pero tenías que hacerte Si no todo Creo que tenías que hacerte el combo No fallar ninguna Yo apenas me hizo un King Crazy Esa cosa es demasiado Yo en el 4 Si que tenía Un par de King Crazy En dificultad máxima Dos canciones nada más No Yo el tipo fue uno En dificultad máxima Fue el de Ah no me acuerdo Creo que era una canción De Yukiko Pero puto Perdona De baile De hecho Y ahora Tenemos Nos deberían dar En seguida La bonificación Se ve único No tiene una nota musical La del personaje Mientras Voy a buscar La misión Para subir a más De nivel 40 Eh Tendríamos que hacer Otra vez más Por lo menos Porque Power está todavía En 39 Ah si Vale Si de todas formas Yo tengo que hacer Lo de subir más de nivel 40 Ahora me he tenido que acercar Hasta Pero está la subclase Claro No me han dado el bonus 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 Escuchar a Kofi Ok Creo que puedo hacer eso Oh que interesante Todo me has contado Que buenas cuentas de experiencia Aquí Ah voy a ver el bingo Vale Ahora puedo hacer Averihard Y más misiones Y el level cap Hay que hacer Cosas en Averius Lilipa Y Andustia Vale Mierda Simplemente 10 objetos De cada enemigo B De 1 Hacemos de nuevo La misión esta No Ya ha subido Con tickets Ah vale Ya ha subido Con tickets Pues Hacemos Hacemos Pues Yo ahora mismo Mis clases Como están Ahora mismo estoy Hunter 40 Bonser 33 Pero Kofi Deja de decirme cosas Tenemos Que Hacer Que Podemos Tendremos que ir A Averius Tenemos que ir A Andustia Y tenemos que ir A Lilipa Y En punto Va a haber Misión de emergencia Hay que matar 10 enemigos De cada Así que Vamos a Un forest O vamos a Vamos a Mapas Que no hemos mostrado Podemos ir a A Mándalas Advance quest Aquí en las Advance quest En Berihar Es donde se consiguen Las almas rojas La que llevo Equipada Ahora mismo Aquí Te las pueden dar Que son Enemigos con Ligeramente más nivel Pero ahora Se ha vuelto tontería Habiendo nuevas Dificultades Lo que pasa es que Ahí los enemigos No respawnean Es lo único Que Hacemos una exploración Del bosque Porque ya vimos La tundra Y hacemos Una exploración De El continente Flotante De Andusia Y de las Cuevas En desierto De las minas Quiero decir En desierto En este Pues Hacemos modo libre En forest Pero en cuanto Matamos a 10 enemigos Nos podemos salir No tenemos por qué Completar la misión ¿En qué nivel Tenéis que hacerla? Supongo que sea En Berihar Porque me han dado El Berihar Por si acaso Berihar Si es matar A 10 enemigos En el bosque Y ya está Y tenemos Todos ya nivel 40 ¿Verdad? Sí Pues ya está Amigos solo Bla 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 Yo estoy listo Y tenemos 25 minutos Solo Entramos 4 Hay falta de por ahí Es que le dé Yo por ahí es un gato Espérame que yo se va a tener millones Yo ya voy Estamos 8 ya Vale, bien Estamos 8, sí Aunque en mi grupo El único creo que Que tiene que hacer la quest Era En mi grupo Solamente tengo que hacerla yo Y en tu grupo Será power blade Power Sí La has cogido la quest ¿No? Sí, la tengo Simplemente En cuanto la tengamos hecha Nos salimos Es matar a 10 enemigos Del bosque Coger el objeto que te suelta De hecho De hecho La del bosque Ya la tengo Me falta la Ah Era por Bueno Hacerlo juntos Que en realidad La de Bilipa Se hace en un segundo Yo tengo Solo un objeto Ah mira Ya me he ido En el Las canciones Ah también Han salido canciones Para poner Las habitaciones Si creo También se pueden Poner las canciones Ahí Bueno He cogido carne roja ¿Por qué no? Soltarme objetos Vale Ya tengo Tres o cuatro No estoy seguro Vamos por aquí Pero ahora ya digo En cuanto a eso Nos salimos Ah mira Ya tengo El bonus Si no Los dos Mira Acuerdo De lag Ah si Y un poco Con lag En Averius Ah lo que no recuerdo Es como salirse De la De la quest Esta Sin que Se salga Del grupo Abandonar misión En party Solo abandonar misión ¿No? Si En party settings Vuela pájaro Eh un drop Nada por aquí Ah vale Aquí hay objetos Una duda ¿El Shifta da el mismo bufo que el Shifta Aride? Shifta da el mismo bufo El Shifta Aride es la técnica en versión objeto Shifta es la técnica que hace el Shifta Aride Lo que no sé es Si el Shifta Aride te da mejor o peor Imagino que peor Que un Shifta a nivel 17 Peor Peor Lo mejor es que alguien del equipo haga Shifta Y si tu clase no puede hacerla Pues que lo haga algún compañero Pero con lo poco que dura el Shifta Casi no sale a cuento estarlo haciendo todo el rato O te lo diga un Tets O O nada Los Tekers Tienen una cosa para que dure más Ya todo se tiene en la misión Si Estamos esperando Si queréis abandonarla Porque ya casi estoy Y iros poniendo en el Continente flotante Hay que hacer esto rápido ¿Es posible? ¿Es que hay? Sí Es que hay No me darán la última Muere Nada Creo que me falta una Perdón, ya la tengo hecha Así que he cogido 10 Pensaba que no había cogido 10 todavía Por eso no me sueltan más, claro Si ya está hecha No he visto el mensaje Party Abandonar quest Vale Skyscape, ¿no? Skyscape En Berihard Berihard Aquí Bueno, aquí a los enemigos les afecta la oscuridad Pero tampoco estamos tirando muchos elementos Oh Y arme el bus Con control Adentro Compra Ahora avisa cuando tengas los 10 Power Vale Sí, lo mismo Sí, lo mismo Nada, aún quedan 19 minutos Debería dar tiempo a hacer las 3 cosas Para que en la misión de emergencia no perder ahí nivel tontamente Sí Porque si no, no te llevas experiencia Si no tienes desbloqueado más nivel todavía Lo bueno es que ya hasta nivel 75 ya no te pide Ya, eso es bueno Por las 10 Vamos para allá Tienes que matar a los Taramones Y no tienes que matar Del desierto Del desierto En las minas es donde más enemigos del desierto hay En las minas En el desierto el problema que pasa Es que hay más Darkers que enemigos del desierto Sí Que robots Sí Lo cual no tiene ningún sentido Y al principio era muy cansino hacer las misiones de tener que hacer cosas de Lilipa Porque en Lilipa no había enemigos de Lilipa, nada más que había Darker Prácticamente Qué pequeñito es este mapa, ¿no? Eh... Si no podemos ver muchos Vamos a esperar y ya ¿Qué pasa? Cuando se... Cuando diga a Power... O sea, esperar a que spawnen los enemigos y ya Tenemos que matar enemigos de los Dragon King Y no nos sirven los Darker, así que de esta misión voy a pasar Y soltar el objeto que sueltan en el suelo Lo de superar el nivel 40 Coger las observaciones de bíceps estas Creo que llevo 4 Por ahí hay algo... Ya no Ah, es un Darker Así que me iré a buscar En la segunda zona pueden salir también más Pero... En la primera, como es multi-party En la segunda supongo que también respawnean En busca de los Dragon... Ahí ha salido un... ¿Vos? Sí ¿Vos me pone experiencia full cuando mato a la gente? Porque he llegado al... Ah, la tortuga ¿Ha aparecido una tortuga? Sí Bueno, para vosotros Estoy siendo un Darker Un poco de vida ya Ah bueno, estamos subiendo aquí ¿Qué tal? 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 No, por encima te da 6 scoobes de clases Te dan 6 scoobes de clases, vaya Ahora han puesto subir de nivel y esas cosas farmear sea más fácil Han puesto que la escalada sea menos No sé cuántas llevo Ah, llevo 7 de 10 Aquí hay gente Ocho Ocho Jajaja Focard me está saliendo De momento Aquí había gente Llevo un Lumita Esa es de Power Blade, seguro Cuatro ¿Llevas cuatro nada más? Me falta una a mí Es que... Power, es un Power Mantente cerca de todo He hecho Vete... Vete a buscar... Dragon King No estés matando Darkers Porque literalmente no te vale para nada Sin dejar que los mate él y ya está Yo ya he matado los míos Uno, tres Faltan 4 Faltan 15 minutos para que empiece la misión Mátalos tú No, no, no Si los mata cerca suyo también le aparece el objeto No tiene por qué matarlos Tiene que coger el objeto Ya, ya, ya Bueno, pues volvemos hacia atrás ¿Será que en el segundo? Creo que de pronto en el segundo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar Si no en la segunda área Tienen que aparecer enemigos Rápidamente Porque no hemos llegado a ir A la segunda área aún Y está por aquí La segunda área también Puti, mira aquí en eso hay un montón Power Sí, sí, aquí Power Pues para allá Aquí hay gente, sí Lo voy a alejar Porque es mal pedir Le gané Eso le ha venido también Acércate, Power Uh, he completado alguna petición también que tenéis Que ni recuerdo ¿Qué más? Bueno, ¿cuánto te falta? Si miras en el chat te va poniendo el progreso que llevas Sí, sí, falta una Ya está ¿Ya? Ya está, ahora sí Abre, ganamos 10 de 10 A parte... Para irme tiro a eso Ya sale un montón de... De objetos Está en PC, sí Están preguntando qué juego sigue Si está para PC Sí, está para PC Y es gratuito Pero en japonés hay que pasar por varios aros Para poder registrar Para un cancha de mierda Sí, hay que hacer un cancha en japonés ¿Dónde hemos dicho que vamos ahora? Vamos a... Es que vimos ¿Cierto? Túneles subterráneos Túneles ¿Siguen los mechas también? Y hay mechas Yo propongo que hay mechas Solo hay mechas Oh, disculpen, robots Me confundo Bueno, sí Pero claro, es que aquí va a haber más robots que Darkers Y en el desierto es al contrario Y es que sí, el problema No me voy a tomar ni la bebida Va aquí No hace falta Vamos para allá Uh, rayos Ah, y aquí puede salir la misión de defender a los Lilipa Y los mataré con todo el gusto Y los mataré instantáneo Creo que esa era una misión que tenías que hacer antes obligado No sé si ahora la tuvimos que hacer Creo que no hace falta hacerla Pero era obligatorio salvarlos y siempre los mataba por accidente Y me jodían Usted espera que llegue gente El progreso Uh, aquí me han salido varios ya Tengo seis ya o siete Ya, seis o siete Me han salido En los enemigos estos que explotaban Que se autodestruyan Me han dado casi todos De hecho Sí, ¿no? Aprende, aprende Aquí hay un montón de fismol Y con esta ocho Vamos Vamos, que los voy a matar a todos Vamos, que los voy a matar a todos Estoy viendo ahí la destrucción Esta va a ser rápida A mí me salía más darker que robots Que asco Esta va a ser rápida Yo ya lo tengo Nos dormiremos con EA hoy Esa es la idea Sí Hay que preparar la almohada Yo literalmente ya lo tengo No sé Ah, estaba el otro grupo por ahí arriba Que como nos spawnean Separaos En las exploraciones libres Uy, hola Ah, hemos fallado algo Bueno, qué masa Sí, el de Va a ir Pero pues qué masa Aún quedan diez minuticos Eh ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto te falta? Power, ¿cuánto te falta? Power, ¿cuántos van? Sígueme Faltan cuatro F4, ¿eh? Son darker No me siga Vete para otro lado Aquí son darker Nos da tiempo A lo mejor podemos completar La exploración libre Ya que estamos No lo he completado Pues sí, podríamos Buscar la salida Buscamos la salida, sí El resto de gente Creo que va a estar por arriba Creo que va a estar al norte Sí, también Yo Sí Y aquí está Efectivamente Uh, cuidado Vamos a ir avanzando A la segunda área nosotros Aunque bueno En la segunda área También aparecen más robots Pero no da tiempo Pero no da tiempo a terminarla Antes de que empiece La misión de emergencia Así que Ah, y el EVED muy Pensado, ¿no? ¿Por qué no? Power, ¿cómo vas? Dame buenas noticias Hay muchos robots Faltan tres Ahora Con veces Pero vamos a ver Hoy solamente es la conferencia de EA, ¿verdad? ¿O hay alguna más? Sí Solamente Hoy es la única la de EA Mañana es cuando es Microsoft Y alguien más Yo no recuerdo el otro Alguien más ¿La de Bethesda ¿Cuándo era? Ya está En la noche No, será eso Ni idea ¿Vienes ya? Sí A ver Vamos a ir Si queréis Vamos a terminar la misión También Todo el mundo Vamos a buscar la salida Por aquí también Yo a lo mejor Hago la de Sony Aunque es a las 3 de la mañana Y luego Me va a costar Porque va a durar dos horas Se supone O dos horas y cuarto O algo así Y eso Es un poco cansino Proyecciones para la de Sony Golf Guard Pues el remasterizado Ah O Dog Guard remasterizado Después de haber sacado El nuevo Dog Guard No lo sé Podría hacer una colección Como con el Craft Bandicoot Y eso Habiendo sacado hace tampoco Una remasterización Para PS4 Es que de God of War No sacamos remasterización La salida está arriba Arriba a la derecha Todo a la derecha Aún así Es echarle mucho morro Y más cuando ha dicho Sony No, no Esta Esta la PlayStation está muerta Y como no hay retrocompatibilidad Pues GG Sí, solo Por ejemplo Tokenex Box Estos días Compatible El Minecraft Club Marios Juegos A 1 A 1 Sí que tienen más compatibilidad Lo mismo Sí A ver La primera Incluso Sí Que ahí podrían sacar El Yeses Radio Futura Recompatible Pero no lo han sacado Estamos ya En la tercera zona Ah, tendrán que mencionar Algo del Medi Evil Los de Sony Eso también es verdad No dijeron nada Desde la entrada De la zona Un momento El jefe Aquí era el transmitter O era el barco Creo que aquí era el barco Era la nave gigante Creo que era el barco Ah, mira El barco Hay que subir Esto va a ser interesante Bueno, aunque va a dar una Yo quería hacer un poco injusto Pero no me va a dar tiempo a llenarla Voy a intentar Mientras que viene el power Llenarla por lo que pueda Faltan dos rayitos Bueno, si la experiencia No me la va a contar Vamos a hacerlo rapidito Sí Ya estás al máximo Bueno, aún quedan 7 minutos Vamos bien de tiempo Hasta que no recoja la misión Cuántos demandan pop ¿Quién falta por aceptar aquí? Falta Rui por llegar Ah, ahí Por allá Por allá No es como que a Force Le llamen Chie O algo así ¿Eh? Podrían llamar Chris Que no es como que a Force Le llamen Chie Es que tengo puesto Ah, no, sí tengo puesto Lo de las Los nombres Vale, no Pero es que como solamente Se ve el nombre del personaje En la barra de la derecha Ya voy, ya voy Me estaba fijando En quién falta por el teletransporte Qué personaje Ya voy Por, ya conseguí ¿Ah? Sí Power Ya está Darle al teletransporte Falta este Amunsi Falta Amunsi Estaba para que seamos estos Putidillos Para que no se nos tire mucho tiempo ¿Cómo? Voy a sacar la injusticia Nada más empezar Y ya está Vise dio Dale al teletransporte Para empezar Ahora El enemigo costaba matarlo En su época Ahora Hasta luego Si os pega el láser Luego me lo contáis Vale, ahora Romperle todas las partes Que podáis Para que no esté Cancineándonos Y disparándonos cosas Yo me voy a encargar De los misiles de arriba Y así Una cosa que nos quitamos Mira Puedo matarlos Solamente manteniendo El triángulo Ui Party izquierda De hecho Estómanos quebrados Vale, lo de arriba está, vamos a por él Ya están los brazos rotos, vale Y ya está A mí me gusta volar Vale Vale, no, ya está también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, peor explosión! ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy a quedar ¡Puedes pasar de nada! ¡Uy! Me asustó un objeto de 10 estrellas ¡Ah, una armadura! Bueno, ahí en el suelo está muy bonita Y estamos a 5 minutos del evento Sí, 4 de hecho ¡Ah, endermierda! Un death Que aquí te llenas Ahora me voy a ver Que me termine la misión para subir de nivel Y eso ¡Ah, el MAC! Tiene comida ¡Hale de comer! Yo voy a guardar algo de comida Ya tengo esta nivel 75 ¿Verdad? Yo voy a vender Que aquí sí sueltan en super En very fast y sueltan bien Vale, mi nivel máximo haré ellas todas En un minuto En un minuto yo se vuelvo 75 Voy a... Esto lo voy a vender Sí, tengo un par de cosas que vender Y ahora... Deberíamos ponerla en solo amigos Pero luego no sé si nos deja que se meta más gente después No sé Seguramente sí ¿Cómo va? Ya, pero... Bueno, sí Lo ponemos solo amigos Y a ver si nos deja Eh... vender Resumiblemente deberían anunciar ya la fecha del Master Hunter World A lo mejor lo anuncian en la conferencia de PC O eso espero La conferencia de PC no sé a qué hora es Si es muy tarde no creo que la haga Porque es más... Entrevistas con los desarrolladores y cosas así No es tanto anunciar exclusivas Y eso no es solo la de Devolver Digital La de Devolver Digital también va a hacer este año Eso me interesa verlo Sí, sí, sí Eh... ¿Dónde está la... Stony Shop? ¿Dónde está la...? ¿Cuál? Stony Shop Con unas piedras ahí Est... De piedras Está... Arriba a la... Cuando vas a la zona de las tiendas Arriba a la izquierda Junto con los Scoobers Y los Photon estos Ok Y la tienda de los Challenge Smile Y todo eso Ah... Hayan decoraciones Un montón de me van a vender Voy a comprar algún minuto más Si por si acaso Comprar, comprar Gastas pasta Ahí Ahí Yo la tontería tengo como Un millón Un millón ahí Ahorra, ahorra Ahorra que te lo vas a dejar Tranquilo No va a durar nada No va a durar nada Sí, sí Dos minutos Vamos Pues ya puedo ir a... Ahorra... Cuatro millones Tengo el Tribus cien por cien... Vale Un anti-mate Tengo el rale drop Y toda la verza Yo lo tengo activo así que... No Debo comprar En esta misión Que tipo de enemigos salen nativos Sobre todo, no? Sale de todo Ah, sí? Ah, vale Sale... Darkest Ah, sí Y bastantes poses Sí, sirve de desarmatar jefes y tal Ver y hard lo hacemos Tenemos todos cuarenta y pico Vale Cicuenta y cinco A ver si se sube rapidísimo ahora Esa la he hecho antes Y luego si no podemos hacer booster Pero como hoy ya no nos va a dar tiempo a más Porque empieza lo de EA Pues nada Veinte Después De Hunan Bueno, van a salir la mayoría Darkest Y todo lo que sea de... Lilitha y Naverius Ultimate También puede salir Un minuto Estamos en el 33 todavía todos, no? Sí Vale Lo hacemos en este... Uff... Empezar ya! Ya mismo ¿Lo ha dado ya? ¿Ya? Sí, sí, sí Le doy a en este... En este mismo bloque Y luego sé si nos metemos en multibloque A ver si nos mete juntos Pero tenéis que ir El que sea líder de vuestra esto Darle ya Por ahora estamos nosotros solos Ahora estamos ocho ¿Habéis dado ya? Eso ya Ocho, sí, estamos ocho Uy, no me había dado tiempo Que daban cinco minutos Si no me había dado tiempo a ir a comprar Yo voy avisando Quedan dos, queda uno Ah, es mágico El tiempo pasa muy rápido Tengo que ponerme las habilidades de clase Que no me las estoy poniendo Estamos diez, sí que entra más gente Vale, bien Yo pensaba que limitaba que literalmente fuéramos solamente gente del equipo O sea, gente de la lista de amigos Pero no Se podían poner contraseña Se podían poner parties con contraseña Pero, bueno Tampoco hace falta No, no Que entre Estamos gente, sí Estamos ok Todos Hay que matar todo lo que podamos en el tiempo Y lo bueno es que no salen objetos en el suelo y se cogen al final Ah, ah, ah Tengo que usar Pero esto se completa bien Yo le voy dando ya No tenía que por qué haber gastado eso, pero bueno Voy a usar mis tribus Ahora que va Aumento, te aumento Pues estamos doce, sí Empezamos derecha, eh Empezamos derecha Y... Giramos siempre a la derecha Dando vueltas Ese dando vueltas Hasta que se acaba el tiempo, eh ¿Qué? Matando todo Ah, pero ese tío es... Braver No teníamos Braver Que yo sepa Dame bufos Se me olvidó como... También puedo hacer el debate Se me olvidó como se ponían la... Subpaleta La subpaleta en estar en customización En equipación editar subpaletas ¿Derecha? Derecha Vale Me metes Sí Sí Están saliendo enemigos por el camino este recto Sí, ahora desaparecerán Aquí los enemigos normales Si desaparecen cuando mates a los bosses mejor Ah, vale Centrarse en los bosses... No... Vamos Sí... Pero... Bueno, cuando ya desaparecen Si hay que matar un poco Pobre Rockbear Los únicos que suben el contador son los jefes Así que jefes Así que jefes Si salen más nativos mejor Que tengo que completar la misión de Hans esa Aunque no, ya la tenía completada Pero bueno, me da experiencia Hay alguien que va solo corriendo para hacia adelante Y no es así No tiene trapache, creo De la nuestra tampoco No Hay uno que está así Pero ha encontrado un jefe Así que vamos para allá ¿A los normales? Entonces no hace falta ni matarlos No No Aunque bueno, sirven para el bingo Pero bueno, a ver Siempre... Es bueno matar solo Ahí está El posactivo No, pero será la forma de conseguir los puntos más rápido Solamente centrarse en los jefes Sí Además, estos enemigos están yendo Si fijáis en minimap están parpadeando Así que van a desaparecer Ya, pero el que va muy rápido Por ejemplo, el solo no puede matarlo muy rápido Tiene que esperar a que lleguemos Ya, pero para eso vamos todos con él En lugar de quedarnos atrás Aquí hay una evolución Ah, mira, Kron Dragon Mira, Afin Demorándote a todos Y Afin Nos va a matar a todos con Gus Lash ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Afin llevaba a Gus Lash ¿A qué le han llamado? ¿A qué le han llamado? Haciendo nada Estaba mirando Los NPCs nunca hacen nada Da igual que el juego No van a hacer nada Es que en los Phantasy Star Los NPCs nunca han hecho nada, macho En el online Inutiles En el universo Inútiles Aquí inútiles también Nunca han sabido hacerles una inteligencia artificial Estoy aquí matando Garongos y no hace falta Pero bueno, mira, estoy completando el bingo Ya, pero aún así lo está haciendo mal el tío, solo correr no se basa en que aparezcan jefe, hay que matar Hay que matarlos para que aparezcan, puede ser Sí, alguno Estamos ahora todos desperdigados Sí Porque el tío dice, mira, va corriendo a los random, pero si nosotros no matamos no aparece nada, solo bicho Vale, vamos a matar a estos grupos, vamos a volver a juntarnos todos y estamos en el río Sí, sí, vamos El tío va corriendo, pero hasta que nosotros no matemos una cantidad Es mejor que matemos todo lo que veamos Vale, vale, ya decía yo, digo, si no, entonces es muy fácil Acompañense El 34 Que parece que todavía no las han detalle Eso, está 9.000 puntos Yo me lo he hecho el 9.000 puntos de SuperHard Con el... Haciendo bien, pero es que este tío... No sé Míralo A lo mejor tienes seguido que... que 11 maten y otro esté recorriéndoselo el mapa no lo sé aquí tenemos a otro grome y el tío sigue corriendo dejaré que corra se le hace ilusión el resto vamos a matar cosas de matar pero no se está haciendo perder aquí un montón de jefe un montón, no nos está haciendo perder porque el resto seguimos haciendo lo normal eh, hay algo ahí detrás claro, ahora tenemos que pagarnos el pateo eso es verdad hay, bueno, me arroqué o se pilla en el otro lado si al final, pues no fija, ya estoy dando la vuelta entera ah, es un este, un wall gala esto se muere enseguida no te vayas, vale, muerto podemos seguir a lo que íbamos pero es que ahora estamos todos desperdigados tengo a dos de mi equipo ahí abajo de hecho estoy yo solo arriba es que a esta altura deberíamos llevar ya unos 3.000 puntos si necesitas ayuda voy para ahí abajo vamos a ir todos juntos yo creo que no nos va para la zona de la derecha ya estaba limpiada ahora ni siquiera nos ha salido el bicho este del paraguas del bastón lo podemos hacer más veces acabo de salir el del paraguas ah, ha salido el del paraguas salió hacia arriba salió hacia arriba salió hacia arriba el paraguas el paraguas por un tiempo tiene más venga vamos para allá no sé si voy a llegar a tiempo no, no, ya no hemos llegado ya lo ha hecho no, ya hemos llegado bueno ya vamos junticos ah, no, pero sí que había dos ahí pero creo que no les ha llegado a pegar el Umbla tienes que dejar que te pegue para que te dé la bonificación y no les habrá... al estar dos solos no han podido cubrir tanto terreno para que les den el ataque bien bien juntos ahora ya bueno lo importante es que se haga la misión si experiencia da sin recompensas en Berihard tampoco nos va a dar una cosa loca ah, los rapids de ahora son los rapids disfrazados del enemigo de las ranas del universo no sé eh, eh, eh este perno está muerto pensaba que sí ahora sí a ver alguien sigue corriendo un roper ah, los monstruos que tienen que pegar a 1000 de... 1000 puntos si estos son los... no me voy a descansar pero no me voy a descansar ah, que han salido 3 Robbear pensaba que era uno nada más esta es la versión rara del Robbear el Robbeld si, mira saliendo a 1000 puntos estos todavía no son los peyales y los... y los... y los perros creo ah... un... 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 ah, este es el mamun raro también creo Stormy? no, se llama de otra forma no me acuerdo y el... un... un... ah, no porque son los enemigos del... no, no digo, iba a decir son los enemigos del ultimate pero no detrás 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 ah, mira este sí que es el Chromedragon raro este sí el raro el Hacedral lo de Stormy no sé qué es no había visto nunca lo del Stormy o no me acuerdo es el nombre, ¿no? no, será que tiene algo distinto por el evento no había fijado que los enemigos le ponen el nombre pero la de antes le pone Stormy au uy, uy, que me muero me he muerto voy a revivir mmm, te río, yo te río mierda, no tengo los... ya he revivido por revivir, vale gracias el enemigo va a despaunear continuemos uh ¿a dónde vas? ¿cómo llevas el... el Darkfall? la... esta, ya la tengo ah, queda un minuto nada más ahora lo uso el siguiente jefe no, pero es tontería que lo hagamos contra enemigos normales un poco... ahora ahí jefe voy a usarlo úsalo también si para... que minuto que queda es mejor alternándolos porque pueden salir de esto ahora son dos por cuatro el problema es que no tengo los ataques comprados no tengo los ataques buenos con este de fall no los equipe pero bueno ahora en cuanto se te acabe tiro uso yo ostias normalitas estos salen de 3 en 3 y dan 1 no tenemos 5.000 ahora lo uso yo me faltan 25 segundos todavía han salido aquí más jefes ah, mira estos sí que son los enemigos de ultimate ouch alguien se ha muerto no puedo vivir mientras soy el fall yo ero vivo yo ero vivo 5.000 puntos han puesto demasiado cerca 6.000 la verdad 6.000 la verdad sí, 6.000 vale, ya se me ha gastado me han dado un mensaje para ser porque ha subido a nivel 50 al líder el dragón el que da también el que da también el que da 22 segundos ah, el dragón de ultimate también ah, pero es la versión rara incluso no lo había llegado eh joder o sea que aquí en extrajar pueden dar cositas lo matamos debería curarme alguna vez no, estoy pegando la pared está cubriendo no lo hemos matado está muerto no, no está muerto no, no, no pero no ahora y ahora ahora sí, a ver si ha contado pero no es así el contador ahí tampoco ¿la experiencia no lo han da? 7.000 ricos pues veamos que hay ricos ricos a ver Esto lo quiero Me han dado algo de 10 estrellas Que eso es un Scoob, quieras que no Pero no sé el qué A ver Están puros huevos Va a estar en alguna caja de las que están por abrir ¡Ea! ¡Ay, mierda! He cogido un huevo Estúpidos huevos Los huevos pueden tener símbolo especial con que no sepas lo que son Sí Porque mejor de cogerlos Ah, mira, aquí había un arma de 10 Un Scoob mínimo me he llevado Bueno, esto mereció más la pena Y buena experiencia Sí, la experiencia Subió al nivel 42, casi 43 Joder Un huevo Caja roja Vale, ya estáis No me han dejado de nada Y caja roja, vale Se repite la misión Yo estoy quedándole ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Todos? Volver a la nave Volver a la nave para que le dé Yo tengo un problema Y es que los ítems se me pusieron en el coso de salir Y no puedo salir ¿Cómo? Es que los ítems raros se transportaron conmigo Y no me dejó usar el teleport Ah, bueno ¿Le doy ya? Yo estoy, estamos 5 en la party Mira, hay alguien argentino, ¿no? No lo sé No, que yo sepa en el grupo No Yo sí Yo sí, argentino Ah, bueno ¿Habéis entrado ya? ¿14? ¿Qué? Ya ha entrado Estamos 9 Ah, ya es 5 antes 9 Ah, estamos 10 Sí, vamos a darle No sé cuánto espacialmente yo tengo Luego a lo mejor tengo que limpiar Yo estoy metiéndole Para que se vaya Al banco ahora Tengo 37 El huevo A tu casa Bueno, me voy a quedar que el nivel 45 Por ahí Después de repetirlo esta vez Pero en cuanto hagamos esta misión De nuevo Que se va a acabar el tiempo De todas formas Corto para empezar con lo del E3 Dicen que saludos de Buenos Aires Al argentino Un aro sin pedín Saludos Todo junto Ni idea Cómo se mira Mira, un nivel 77 Un nivel 77 Un nivel 77 Pues bueno Que mate gente ¿Qué clase es? Que no tengo puesto ahora mismo El de del los niveles Fighter 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 Level 77 Fighter 77 Solo con fighter Matar a la soledad de enemigos Tiene pocas cosas Creo que va con la dual Si va doble sable Sí que puede matar mejor Fue una narinata Si va con esos Que tiene hunter De secundaria Entonces Si tiene espada Tal vez Han salido Lo de esquivar A los bichos Estos rojos Bien 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 Hay que dispararles Está una misión rápida Ah, pero nada De dispararles Sí, sí Ah, hay que destruirlos Pensaba que era esquivar Como al principio Solamente estaba la misión De esquivarles Y no de destruirlos Uh Aléjate de mí Eso siempre tardaba Un huevo Vale, llevo una Ah, ahí está el láser Lo voy atrayendo para acá De hecho Si utiliza el Warcry Vendrá por mí Joder, me ha pegado Vale, dos No ha contado Tengo uno encima No son de chalas Sí, sí, sí Estas eras tuyas Por eso es que Están destruyendo A lo que hay el Gull Esos Sí, hay que destruirlos Atraerlos hacia las torretas Porque van a ir donde haya gente Estoy muerto Están allí Como Kid Pan Están todas allí Porque la gente se ha quedado allí Sí, básicamente Venirse para este lado Y los parados Y donde están las cosas De destruir Ah, nos han revivido ya Vamos adelante Sí, vamos Vamos Continuar para adelante No os quedéis allá atrás Esquivándolas Hay que destruirlas Que se destruyen Con los láseres Estos A ver, tenemos otro problema Ahí vienen corriendo Bueno, pero no ha corrido Tan para adelante Ahí viene Oh, mierda ¿Qué pasó acá? No sé Pero ya está Ya está Ah, que ya Muertos y bien instantes Tiene que ser que está muerto ¿Te ha revivido? ¿No te ha revivido? Ah, no Es que estamos atrás Sí, sí, sí Cheo, cheo Que reviva a alguien Bueno Ahora cuando lleguemos En la vuelta Te revivimos Chile Está yendo gente a revivir Así que Pero vamos a juntarnos todos de nuevo Buscar al grupo Tenéis que ponerse Donde haya distancia Si spawnean ahí Tenéis que irse a la otra A la otra Siempre salen dos O que está cesa Cuidado con Morirse Nivel 43 ahora Tengo 750 de vida Con la clase secundaria Hunter Que ridículo Es la misma vida que tenía Con nivel 80 Bueno, con nivel 75 Mentira Con fighter Bounzer Porque es como La vida es para los tontos Muchos fighters pero matar mata poco ¿Qué? Muchos fighters pero matar mata poco El tío No sé quién es Ah, el 77 ese Sí, sí No sé Bueno, aquí no se salió la tortuga Y se ha muerto enseguida No sé Sí, sí, sí Llegamos a otro Yo es que he llegado más tarde Pero digo que yo cuando Con la clase Con la persona principal fighter Bounzer tenía la misma vida Que tengo ahora Sí, sí En total era absurdo Ahora tengo mil Gracias a Dios Y puedo tener 1200 O algo así Pero Si me hago mejor las armaduras Pero Con este personaje Sin armaduras ni nada Venga Toma 750 de vida ya Me cuesta morirme Yo tengo que ir No, no, no Normalmente luego los juntas Se los coge a todo el mundo De clase secundaria Vamos adelante Dos De estos de los Quedan locos Y se muere el ramo Anda, se ve vuelgada a rojo Mucho tiempo sin verlo Voy a elegir a fighter De clase secundaria Pero me dijeron Que hunter era mejor Hunter vale para todo De clase secundaria Casi todas las clases Pueden utilizar hunter De secundaria Es ridículo ¿Qué mainclass llevas? ¿Y fighter Que tal está? Fighter es Para Para qué clase Para hunter Está bien Bounzer fighter Era la clase Esa combinación Estaba cheta Cuando salió Luego la nerfearon Que es la que sigo usando Fighter bounzer En lugar de bounzer fighter Pero lo mismo Prácticamente te da Guíate por las armas Que utilice La clase Si te gustan o no Es lo que hago yo Pero Fighter bounzer Tenían buena combinación Por Por poder hacer 100% de crítico Si te coges Todas las ventajas De crítico Tienes 100% De probabilidades Cuando te tiras las auras De hacer crítico Pero el crítico No vale para mucho El crítico No quita mucho más No quita realmente más Que un ataque normal Por lo que pierdes Siempre haces el daño máximo Que puede hacer tu arma Que la diferencia Es de un 10% O algo así Y no casi No merece la pena Tenemos boss delante Ah Umbra 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 No le peguéis Dejar que os pegue él Aquí Aquí Va a dar vueltas Hacer un círculo alrededor suyo Para que le nos dé Siempre frente Poner delante suyo Aquí 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 Eso es Para que nos pegue Nos da 100% De objetos raros Aunque en Berihard Tampoco va a ser mucho Pero oye A ese enemigo Lo metieron Por primera vez Literalmente En esta misión La primera vez Que la metieron La Driving Rain Fue la primera vez Que salió Y tenéis un por 2 Al final Os puede soltar Subalton Que es Para todas las clases Y tiene Tentatión Que es un más 10% De raros 100 Creo que no lo tengo Si lo tengo No sé Ahora ya lo puedes comprar Antes Era más bonito Ah Aquí uno detrás Y si ya lo tienes Con Loopyraise 3 Es un 20% Por la cara Pero Creo que el bastón Tenía especial Que solo tenías que tenerlo En el inventario O tenías que usarlo No, no Te lo equipas O sea Yo siempre lo tengo puesto En el 6 En la paleta 6 Y ahí Pero tienes que matar A la gente con él O tienes que tenerlo Cuando rompes El El combo este gigante Llevarlo equipado Y ya está Yo no sé Si eso realmente funciona Se supone que los drops Se calculan Antes De romperlo Tengo ya A 12 estrellas Y gracias a eso Pensado Tenía entendido Que los drops Se calculaban Antes de romper El cristal No Ahora Ahora no funciona Así Comprobado Vamos Pues no sé Con este personaje Como no tengo Bueno No tengo el bastón Aquí ahora mismo Lo llevo siempre En mi mind Es que un 20% Pero es que es un espacio Menos de inventario Ah Mira El C sirada rojo Joder Me han recreado Dios Estaba acá Suyo Rivo Bueno Ya han revivio Ahora que soy súper lejos De la pórtula Ya está Aquí hay un Golgada Si estoy en ello Vale Ya está Ya está El otro está muerto No? Porque lo he ignorado He visto al Golgada Y digo Pues mento contra el Golgada Que está más cerca Bueno Yo ya tengo No sé por qué estoy muriendo Tanto Si antes Si tienes Ah El Dark Blast Si yo también lo tengo Lo vamos usando Usa tú primero Bueno El mío va a ser Menos efectivo Porque no tengo las habilidades equipadas Vale Y debería haber más gente Que lo tenga Por ahí también Por ejemplo Debería tenerlo Eso es lo que hay en historia No? Si Se lo que hay en historia O por hacer ciertas misiones Las Booster Quest Te deberían desbloquear El primero No? Si Ah Las Booster Quest Creo que te desbloquean Al Al De A la versión Del 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 Dark Fault Perdón Del Elder La que tú tienes Si Tengo las dos En realidad Pero uso el Elder Porque tengo las habilidades equipadas Salvo que No en este personaje La que vuela Y la que vuela Te la dan Cuando matas Cuando haces la misión Del loser Nuevo Del Omega Loser Que esperaba más Creo que le ha caído la misión Me decepcionó Un poquito Yo lo que voy a usar es el MAJ También Ah el MAJ Cierto Usarlo si lo tenéis No 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 Creo que nos va a dar Esto yo creo Ya se me ha acabado Porte Cuando quiera Voy Corra 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 Nos va a dar Nos va a dar Yo creo Otra más Corre más Corre más Ah, que hay gente detrás. Son tres. Ay, sí que tengo... no estoy haciendo ciertos ataques, que tonto. Sí que tengo algunos ataques. Estoy haciendo nada más que ataques estándar. Aunque están a nivel 1, pero bueno. ¿No jefes? No. Allí delante hay otro. Ahora sí jefes. A ver, que atrás había gente. Bueno, atrás que haya lo que sea, pero... Pues te digan las mags. Está el... Está el dragón este, o el pájaro. Lo que pasa es que no tengo para curarme con la transformación. No me han dado la armadura de 9 estrellas. Aunque me voy a equipar una de 11 enseguida, así que... Joder, puto árbol. Me voy a equipar una Scythe dentro de poco. ¿Se me ha gastado ya o me ha matado? No, se me ha gastado. Se ha gastado el Rael Roth de 100 ahora, justo cuando se va a morir el enemigo este. Tenemos... Tenemos 7.000, a ver si salen 8.000. El Warcry de los Hunter, honestamente, vale para algo. Noto que los enemigos vengan más a por mí. Tampoco les está dando tiempo, pero... Normalmente trabajo. El Warcry es la habilidad que le mejoran al Hunter con el nivel 85 es absurdo. Ah mira, otro de estos. Este sí que... No, pero no... No, no lo tiramos. A no ser que el 77 haga magia... Oh shit. Pero no parece que esté haciendo más. Un Fighter a nivel 77 podría hacer cosas, pero... Nivel 77, no tener el máximo nivel... Suele querer decir que no tendrá tampoco las habilidades compras o algo no tendrá del todo bien hecho tampoco. No tendrá las armas asfixeadas seguramente. Al 75 ya debería tener... 75 ya, pero piensa que el nivel máximo era 75 antes. Ahora no. Si se ha metido a jugar después con lo rápido que sube de nivel... Subes de nivel pero no puedes asfixiarte un arma bien en ese tiempo. Sí, bueno, si es de ahora el personaje... Si es un personaje reciente... Entonces se le perdona, pero si es antiguo... ¿Cuál es el nombre del tío que tiene nivel 77? Armaduras. Un nombre japonés. Dos kanji. No lo veo aquí. ¿Se habrá salido? Está al lado mío, justo donde salto yo. Ah, vale. El... No me han dado en nada. El Fighter Hunters, el 77-75. Pues... Hombre, tiene cosas asfixeadas, pero no mucho. Tiene un mese attack más 35. Lo tiene a vida. Lo que pasa es que es hunter, claro, de secundaria. Puede que su primaria realmente sea hunter o algo. Pero lleva los anillos correctos. Lleva los anillos, que raro. Lleva las brisas, aunque... A estas alturas ya se podría quitar las brisas. A estas alturas, Saiki o 12 estrellas. Ya podría casi usar, supongo. Pero no tiene bien asfixeadas las armaduras. Solo tienen 10 DS attack. Y DT attack, una. No tiene sentido. Van a vida. Los lleva a vida. Pues vale. Si es que ahora van a vida la mayoría. Ya, ahora mucha gente... Todo el mundo va a vida. Pero si yo voy a vida y ataque. Te puedes poner ataque, ponte ataque. No sé, pero... Ya digo, no es... Aunque llevo los anillos correctos. Es un superusaje secundario o algo así. Algo le tiene que faltar. Ya digo, no tiene los asfixeadas bien en las armaduras. No, pero llevo el anillo y grababa el dual sable y... Y ahora está súper roto. Me soltaba mis con el anillo. Al dual sable lo han mejorado, creo. Te voy a volver a usarlo. Si. Vamos a coger. Bueno, pues hasta aquí... Hasta aquí hemos llegado, si. Podrías repetirlo nada más si os da tiempo, pero... Yo voy a cortar ya. Y voy a ver lo del E3. No, vamos a ver si lo repetimos nada más o no. ¿Eh? No, no va. Por repetirlo. Por hoy bien, eh. Creo que ya está. Si. Si. ¿He subido a qué nivel entonces? ¿Al 43 o...? Pues al 45 como mínimo. Porque... 44. El Power está al 44. Si, al 44 y medio estoy. Acaba de subir al 44. ¿Cuántos puntos hemos hecho en la misión? Ah, 7000. Bueno. No está mal. Perfectos de 7000. No está mal. Voy a... Ver a ver cuántos scoops he sacado de esta historia. Voy a mostrar cómo se consiguen los scoops, que es fácil. Arma de 10 estrellas. Y punto. También. A ver cuántas me han dado. Identificar. Identifícame todo esto que no sé lo que es. De fuego, ¿por qué no? No se puede hacer en el menú también. Sí, pero sí. No tiene que ir a donde el tipo es. Ah... 9 y 8 estrellas nada más. No me han dado ninguna de 10 estrellas ahí en las que no sabía lo que era. 9... Pues... 8... A tomar por culo. Las voy a vender en la tienda normal. ¿Por qué no? Sí. Literalmente puedo vender todo menos mi arma que estoy usando. Así que... Fuera. ¡Vera la bestia! Y luego... ¡Ay Dios! Sí que me dieron un arma de 10 estrellas. No, era una armadura. Solo me han dado armadura de 10 estrellas entonces. Nada. Pensaba que había vendido alguna de 10 estrellas sin querer. Si me hubieran darme 10 estrellas no puede haber cambiado por escubes. Pero como no, pues nada. Voy a armadura. Las armaduras hay que cambiar 3 para un escube o para un Photon Esfier, de hecho. Así que nada. ¡Ea! Luego ya en más dificultad sí que me darán más escubes. Es que es lo que toca ahora. Más escubes. Hasta Super Hard... Bueno, en Berry Hard te pueden dar 10 estrellas. En Super Hard ya más comúnmente. Y en Stellar Hard son las cosas que sirven para descartar. Hasta que no te dan de 13 y lo ignoras prácticamente. O de 12. 12 aún valen. Algo. Pero bueno. Lo dejo aquí. Hay que preparar las cosas del E3 con la conferencia de EA, que va a ser interesantísima, seguro. Así que eso. Y aún vida. La mejor de las 3. Se acabó por hoy. El próximo día, cómo conseguir dinero. Pero, seguramente para el próximo día suba el personaje al nivel 50. Ahora va a ser spamear misiones, subir de nivel y todo eso, que se sube enseguida. Y llegar a nivel 50. Cuando llegue a nivel 50 muestro la forma rápida de conseguir dinero. El próximo día y poco más. Venga. Los tacos al 40, pero las stringues al 50. Así que por eso 50. Y se hace todo seguido. Vale. Venga. Vale. Se acabó. Nos vemos en el próximo día. Hasta luego. Adiós.